Romance de la casa del Godolphin, que con William Boyd y el entrenamiento de Charles Appleby logró una victoria extraordinaria ante un lote que eran básicamente puras estrellas y una carrera donde se resalta, digamos, la gran victoria de Rebel Romance y la decepcionante carrera de August Rodin, el pupilo de O'Brien, que en esta oportunidad, dentro último, obviamente algo sucedió fuera de lo común y habría que esperar noticias de este ejemplar, que por cierto fue sindicalizado por una cantidad importante de millones entre la gente del Coolmore e intereses japoneses. Así que esperaremos noticias de August Rodin, que hoy lamentablemente no fue el mismo, tampoco Liberty Island llenó las expectativas de las potras japonesas y bueno, hay que esperar nuevas confrontaciones para tener un mejor ángulo de estos ejemplares. La novena, que es la última de Dubai, que fue la Dubai World Cup, una carrera que también generaba expectativa por la presencia de los buenos ejemplares japoneses y terminó ganando Laurel River, aplastante victoria para este ejemplar hijo de Intomy Schiff, que con los colores del Jukmon Farm corría para la cuadra de Bob Buffer en Estados Unidos, el caballo en el 2022 se lesionó, luego de su triunfo en Del Mar, el caballo fue retirado de la cuadra, lo llevaron a Maidan, había reaparecido, el ejemplar no se vio para nada, incluso habían abierto una investigación para saber por qué había fallado como favorito, luego ganó muy fácil y en esta vuelta. Lo que dio fue un paseo de salud y el resto, poco que decir, señor Buscador, una buena carrera y del resto, la verdad es que no llenaron las expectativas. Así que eso fue lo sucedido en Dubai y solamente comentaremos rápidamente la ruta al derbi, porque como dije hay cosas para hablar, pero creo que no quiero extenderme mucho con estas cosas, por lo menos no ahora en el programa. Empezamos con el Arkansas Derbi, una carrera grado 1 que se corrió en 1800 metros y donde Mood, el pupilo de Bob Buffer con los colores del Sedan Racing, mismos colores de Medina Spirig y compañía, básicamente jugó con sus rivales, salió Timberlake a tratar del gran fútbol favorito, a tratar de pelear de tú a tú, pero ya en la curva ya no era rival y Mood lo que hizo fue ganar a un lote que tampoco era un lote demasiado exigente, pero la presencia de Timberlake le daba realce a la carrera, en esta oportunidad Timberlake no pudo, el ganador del Rebel Grado 2 y que venía a entrarle cuarto a Firzenes en la Breeders' Cup Juvenile. Mood lamentablemente, como todos saben, el problema de Buffer con Churchill Down impide que este ejemplar agarre puntos para la carrera, así que estos corresponderán a los ejemplares que llegaron después de esta victoria de Mood. Pero de todos modos, dejó un muy buen sabor de boca a este pupilo de Bob Buffer. Y terminando la jornada de hoy, la jornada clásica, hablaremos de lo que fue la última carrera de hoy en Goldstream Park, el Florida Derby Grado 1, una prueba que traía muchas expectativas por la presencia de Conquest Warrior, que venía ganando de manera solvente e impresionante. Y también las dudas sobre Firzenes, el flamante ganador de la Breeders' Cup Juvenile el año pasado, y que había fracasado rotundamente en el Holy Bull, perdiendo desde el tercero en una carrera donde ganó Hades. En esta oportunidad, lo que hizo Firzenes realmente fue impactante. El ejemplar salió desde el vamos a buscar la punta con Johnny B, y en la curva lo que hizo fue trotar, lo que fue la recta final, lo que hizo fue trotar literalmente este caballo, y mostró la calidad que había mostrado, no solo en su debut, cuando ganó aplastante, de manera aplastante, sino también cuando ganó la Breeders' Cup Juvenile. Así que Firzenes retoma, a mi juicio, la opinión muy personal, la batuta del líder de la generación, y sin lugar a dudas, va a pasar a ser el gran favorito del Kentucky Derby, este pupilo del Red Paul Stable, que entrena a Todd Plecher y monta a John Belak. Así que en líneas generales, ese fue... También, bueno, destacamos ahí del tercer lugar, aunque lejos, de Grand Mother First, el entrenado de Víctor Barbosa Jr., cuando el tercero creo que completó unos 40 puntos, tendría que revisar la tabla, pero estoy casi seguro que fueron... Lleva alrededor de unos 40 puntos, lo que coloca también este ejemplar dentro, por lo menos actualmente, dentro de los posibles aspirantes a estar en el Starting Day y el día de... del Kentucky Derby, 4 de mayo, sábado 4 de mayo, en Schorchindau. Así que bueno, esa fue... Ese es básicamente un breve resumen de lo que sucedió. Vamos a seguir tratando de organizar algo un poco más elaborado, para invitar a algunas personas, algunos amigos. Igual, yo los invito para que el día lunes, en el programa de Hermán Guanipa, Entre Hípicos, un programa maravilloso, excelente, donde se reúne gente de extraordinario nivel hípico, que asistan los que quieran asistir, porque la verdad que todos y seguramente todos estos temas y muchos más van a ser tocados, y a los que aman la hípica como nosotros, les va a gustar. Bien, así que muchas gracias por permitirme este breve resumen. Por ahí estaremos esperando que se conecte mi hermano Bruce, que no lo veo. Ya vemos conectado a Rómulo, había conectado a Enzo, pero no está conectado. Y bueno, vamos a arrancar de una vez con lo que es la carrera de mañana en la rinconada. La semana pasada, carreras que estuvieron... Segundo, por favor. Carreras que provocaron un extraordinario dividendo para los cuadros, los ganadores, que acertaron los cuadros con seis. El conversatorio, todo el grupo, la comunidad conversatorio, como siempre, luciéndose con toda la... el estudio, el análisis de cada uno, la información que obsequiaron, y Mario Pérez con Kiri Quireño, Samantha Guerja, Yaiselita y Egma Princes, se lució con esas cuatro líneas, así que, mis felicitaciones al buen amigo Mario Pérez. El Jaya del Hipismo, con Guavisabi y Egma Princes, Juan Salavarría con Samantha Guerja y Drassler, Kiri Quireño y Egma Princes, las líneas de Jocelyn Peña, de 2-2, nuestra amiga Jocelyn, y también la felicitamos por ese pulso, con ese par de líneas. Nuestro paisano Jesús Machado también se lució con Mianela y Drassler, sobre todo Mianela un toque importante con Cindy Carrero en el 5 y 6, Yaiselita y Egma Princes, las líneas de Sander Pirela, Samantha Guerja y Egma Princes, líneas de Los Datos de Rico, Wilfredo José, Luis González, Palomares y DJ Manía, hípica, Samantha Guerja y Yaiselita, la línea de Fernando Díaz, Cristian Falcón y Ramón Enrique, Egma Princes, la línea del Keiser y del Dr. Alberto Acosta, el cirujano del hipismo, Yaiselita, de Marlon Escandón, José Manuel González y Henry Urbina, Enma Princes, Quiriquireño, perdón, fue la línea de Leomar Requena y Samantha Guer fue la línea más popular de, creo que el conversatorio es conversatorio, indicadas por Master Coita, Ana Authentic, Suco y Hípico, Arguinzone, José Luis Gutiérrez, Enzo Stanchieri, Rómulo Stanchieri, El Eguas Silva, Wilfredo Sarmiento, Homero, José Malavé, Hácido del Hipismo, Gregorio Medina, Gustavo Izaguirre, Río Chico Siri, Manuel Gardar 2803, Detectado Hípico, Miguel Ángel, Gonzalo Sangrones y Carlos López. Especial mención para el amigo Juan Salavarría con esas marcas de Altaner y Tower Star que también fuera de Rico Dato, de mi persona, también José Malavé indicó la marca de Mianenela, Homero tenía de segunda marca Tower Star también, el explosivo de Eguas Silva con Altanera y no puedo dejar pasar por alto la extraordinaria información de los frateros Enzo y Rómulo Stanchieri con explicación incluida sobre la oportunidad del ejemplar Fernando Cuarto, el pupilo de Darwin Fernández que logró una victoria espectacular generando un dividendo que bueno, aquellos seguidores, socios, amigos que dieron oídos a esa información bueno, creo que se les arregló la tarde bastante, bastante temprano. También el fratero Enzo dio a Drassler, un ejemplar que la mayoría no le gustaba, un ejemplar que incluso en el resumen del conversatorio era una cuarta marca y Drassler bueno, simple y llanamente lo volvió a hacer. Ganó muy fácil y sigue siendo considerado entonces el rey del reclamo. Así que bueno, a todos felicitaciones, vamos por más, vamos a seguir en esa ruta tratando de acertar ganadores y eso es lo que vamos a hacer a partir de ahora compartiendo la información a través del conversatorio hípico el programa donde nos reunimos los amigos todos los sábados para hablar de caballo y donde trabajamos siempre en conjunto con todos ustedes y el canal de YouTube de los Stankiery Brothers. Así que bueno, para mañana tres retirados en la jornada, está retirado en la primera carrera el número dos Thunder King número dos, retirado en la primera carrera, en la tercera el ocho Napoleón número ocho y en la última válida retirada la número once Cofradía Cofradía número once es el único retiro que tenemos para mañana en el cinco y seis así que esos son los retirados y desde ya vamos a compartir la información que nos va llegando nuestro hermano Wilfredo Sarmiento de preliminar hípica dice que Gran Galil gana la primera Alcalá es la tercera y en las válidas sus líneas son ciclón la tercera válida el número siete Ambrosía en la cuarta válida el número nueve también Homero nos dice que Alcaraz y Pimpón tercera y cuarta carrera Alcaraz el dos Pimpón el ocho son fijas en las no válidas y en las válidas Homero sugiere tres líneas multivoltadas el siete en la segunda ciclón el siete en la tercera y Ambrosía el nueve en la cuarta sucoípico Gran Galil el tres niño Lorenzo el uno en la segunda Alcaraz el dos en la tercera y Pimpón el ocho en la cuarta son las fijas que tiene para mañana sucoípico en las válidas sucoípico tiene en la tercera válida ciclón el siete y en la quinta válida una línea de pantalones largo la número seis Miss Mireya número seis también Héctor Navas dice que la primera la gana Jalan el seis la segunda Faderloch el cuatro la cuarta Pimpón el ocho en las válida Mateos Boston el seis en la primera multivoltaje el siete en la segunda ciclón el siete en la tercera y en la quinta otra línea el número uno rompe paradigmas número uno el tocayo Jesús Machado le gusta uno por carrera en las válidas en la primera MyFive May el uno en la segunda Rodri el seis en la tercera el siete ciclón en la cuarta el siete Rafael en la quinta el dos Petit Queen y en la última Finanzata la número dos José Gregorio Fernández nos envía su cuadrito también cuadrito recomendado acertado como siempre José Gregorio nos dice que la primera cinco seis doce la segunda doce siete la tercera siete cuatro la cuarta siete tres su única línea en el cinco y seis en la quinta Petit Queen número dos y en la última diez ocho la información de nuestro amigo José Gregorio Fernández Steven Hernández dos líneas para mañana en la cuarta carrera el ocho ping-pong y en la segunda valía el número cinco Clover Time número cinco así que de esta manera iniciamos el programa de mañana en el Ipor Rómulo la Rinconada y le damos el saludo y las buenas noches al frate Rómulo Estanquieri primera y segunda carrera del programa Buenas noches frate Dios me los bendiga a todos hoy sábado de Semana Santa mañana la Domingo de Resurrección que el Todopoderoso los bendiga a todos los llenes de salud en unión familiar me los llene de prosperidad y que muchos de las personas que están ahorita oyendo que son bastante yo fratelito muchas personas ahorita conectadas al día de hoy sean ganadores de un cuadro con seis y se les mejore la situación déjenme tomarme dos minutos porque bueno primero que nada quiero agradecer a todas las personas que por las redes sociales nos han apoyado al conversatorio hípico a los Estanquieri Brothers nos llenan de bendiciones consecuentemente por la honestidad con que hacemos las cosas y bueno lo único que tratamos es de ayudar a las personas a que de manera gratuita puedan obtener de primera mano algo que les permita conseguir algo de dinero para llevar a las casas agradezco a muchas personas que me han escrito fratelito tenemos el canal de Whatsapp de los Estanquieri Brothers allí estamos colocando muy buena información esta semana tres dividendazos en Gultring tres victorias de 3-3 el día miércoles pagó 28 dólares el día jueves fue el 12 la última que pagó 16 dólares al ganador el día de ayer lamentablemente se escapó antes de la carrera y se lo retiraron y el día de hoy Smoking Tea sentenció para darnos un ganador de 11 dólares y bueno esperemos que sigan las cosas fluyendo como han venido fluyendo antes de ayer se pegó el parlay fratelito seis logros seis aciertos el día de ayer bueno lamentablemente de seis logros se pegaron cinco y justo no lo logró y hoy vamos enrumbar otra vez a un parlay de seis logros que se están ganando todos y ya solo falta San Luis para pasar por go y cobrar redondito y todo gratis fratelo gracias a ti por apoyarme por darme oportunidad y tribuna desde que nos conocimos en tu programa y esperemos que entonces a partir de hoy todo sea o continúe siendo exitoso recuerden fratelito que me va a pasar la pregunta cuando pueda un momentico por el whatsapp para poderla escribir en el chat y que todos tengan la misma oportunidad de participar en el concurso de sellando con el conversatorio de Pico y los estanqueros y bro en esta primera competencia tengo la muy buena información de que Gran Galil va a ganar la carrera de manera holgada Jonathan Arai allegados a Jonathan Arai que ustedes saben que el compadre Leomar y muchas personas que conozco se montan o juegan caballos de la cuadra de Gabriel Marquez de Jonathan Arai son los profesionales que prácticamente lo datean le informaba que tiene mucho chance de ganar hasta tres o cuatro competencias en las no válidas él en las válidas la ve un poco más pareja esa fue la información que me transmitieron hace minutos y creo que Gran Galil surge como la carta lógica para obtener triunfo tiene de un tercero el Blahandri ustedes saben lo que hizo Blahandri ganando a Reverendo Galope y este caballo en su penúltima fue bastante llegó a la carrera con algunos se vio algo disminuido son ejemplares con problemas pero Ezequiel González pareciera que lo vamos a llamar el Rey Midas porque todo lo que toca lo transforma en oro así que yo creo que este número tres va a ganar de manera solvente póngale ahí en fratelito el tres fijo para Rómulo abriendo en la jornada del día domingo en la segunda competencia es verdad que a última hora suena con bastante incidencia 40 times en el hipódromo pero yo me voy a arriesgar y voy a jugar este número uno niño Lorenzo ya que tengo la información de que es un caballo que lo ha hecho todo bien bastante ligero de mano lamentablemente para el debut en un puesto de pista uno es bastante complicado pero creo que si yo no tan hará y sortear el puesto de pista este uno puede salir segundo esperar tal vez unos metros y pasar y ganar de manera solvente este hijo de Tato Z ya sabemos Tato Z lo buen padre que ha sido lo rendidor que ha sido con sus productos en la cría venezolana así que el número uno niño Lorenzo como primera marca completaré con el cuatro Fader Law porque tomen cuenta que a este caballo le dio un cuerpo a Abu Pepe en esa carrera se ganó perdón se lo ganó Gran Alabama y él se ganó a Fernando Cuarto Gran Alabama ya vimos lo que hizo con caballos ganadores de una y dos carreras y bueno Fernando Cuarto repitió la dosis en esta en esta el domingo pasado con el gran dividendo y gracias a todos también por las felicitaciones por esa explicación que se dio aquí que dio Enzo que di yo del por qué Fernando Cuarto iba a obtener triunfo siendo perdedor nuevamente contra Cano y compañía así que el número uno niño Lorenzo y el número cuatro Fader Law es lo que a mí me gusta en la segunda competencia adelante fratello bien gracias Rómulo y la primera carrera nos habíamos comentado una prueba en 1400 metros condicional de reclamo para caballos de cinco más años perdedores valorados entre 1000 y 2000 dólares la segunda una prueba que el recorrido será de 1100 metros para caballos de tres años debutantes de no ganadores la primera carrera para mí debería ser un match entre el uno King Guerrero y el tres Gran Galil Gran Galil es uno de los datos más corridos durante la semana ejemplar que pasa de la cuadra de David Palencia para la de Ezequiel González un ejemplar que venía teniendo problemas al momento de la partida llegaba bastante cerca ahora son 1400 metros me parece que es un tiro ideal para él y si este ejemplar no vuelve a tener esos resabios al momento de partir seguramente va a decidir King Guerrero dentro de lo malo del lote lo que más destaca más allá incluso debido al retiro del Dos Thunder King y el resto la verdad que sorprendería que ganara cualquiera de los otros enemigos de estos ejemplares así que uno tres en la primera en la segunda yo voy a estar fijo con el número cuatro Faderloff este ejemplar para mí tiene los pergaminos de todos estos potros las dudas de los ejemplares o de los potros que van a debutar incluso su compañero de cuadra Niño Lorenzo y Faderloff al menos ha mostrado que va a ser un caballo bastante útil recordemos la antepenúltima carrera que fue el clásico Francisco de Miranda donde se trenzaron en aquella lucha este ejemplar Faderloff Arcano y Vino Tinto en una prueba donde Faderloff soltó digamos al final pagó caro pagó tributo por esa pelea y con todo eso él llegó cerca apenas al seis cuerpos de el ejemplar Dicatac luego en la de Abu Pepe también salió a no quería perder en frente a un lote de buenos potros como lo comentaba ahorita Rómulo y en la última con muchos tropiezos el ejemplar se perdió a un seis cuerpos de Gran Alabama así que para mí es el ejemplar más fogeado el ejemplar que se ve mejor el ejemplar que tiene los ratings pasa a las manos de Hermin Sumedina que lo está haciendo bastante bien y Faderloff mañana va a defender mi sugerencia fija en la segunda carrera buenas noches a Rico Dato primera y segunda carrera así es muchísimas gracias y muy buenas noches a todos los amigos que nos sintonizan a esta hora de la noche por aquí por el conversatorio híptico y a través de los Stanchieri Brothers bueno para los Stanchieri Brothers mandamos un sinnúmero de personas ahí bueno que querían escuchar el programa y bueno ahí están en el canal de los Stanchieri Brothers también en función con el conversatorio híptico amigo Almarroso quería aprovechar la oportunidad y enviarle un caluroso saludo a nuestro hermano y hermanazo los que se encuentren en el valle por el sector del valle en Colombia estamos hablando de la barbería la nueva era en Valledupar sector divino niño calle 8 con carrera 39 en Valledupar ahí bueno si va por cortesía si usted está por ahí cerca o está escuchando el conversatorio híptico bueno le va a tener un descuento ahí con los con los precios ahí del corte que usted prefiera también tiene su íntegra íntegra Ricardo Rico pegado todos juntos 332 es su íntegra ahí puede ver la variedad de cortes en corte y estilo la nueva era en Valledupar también fundación nacional fundación nacional o national fundación nacional sin fines de lucros de el señor Jesús González y la señora Yamile bueno que están han estado ahí conmigo en las buenas y en las manos nuestra información para mañana en el hipódromo de la rinconada una primera competencia del programa que bueno ya ustedes saben y ven la calidad del grupo una carrera que cualquier cosita se puede meter este caballo Haaland el número 6 yo voy a insistir con él por primera vez con Vladimir Sánchez Vladimir lo que hizo fue ver el caballo detallarlo el caballo se arrimó como el que quiere y no quiere pero eso son cosas que se detallan en carrera el trainer lo quería ver el caballo accionó bien sin embargo el caballo no tuvo ese empoder ya que venía rozando venía pegado a la baranda una pista que estaba algo pesada por ahí prácticamente es como para reconocer el trainer al caballo a ver buscarle detalles en la carrera de Haaland me gusta primera marca este caballo Haaland en la primera competencia y este ejemplar amigo Jorge este es el número 4 que este es un ejemplar que la última también similar un caballo que salió a buscar la carrera que sin esa intención lo fueron dejando bueno el caballo prácticamente como todos tienen sus problemas que este caballo se puede hacer duro con todo y la cabra que lleva de jockey se dice cabra típicamente no es que es un jockey malo Juan Carlos Mundo entonces nos quedaríamos 6-4 en lo que va a ser la primera competencia del programa en el hipódromo de la rinconada la segunda carrera la segunda esta segunda carrera el caballo Firelock indiscutiblemente que de los que ya ha corrido es el caballo que más me gusta este caballo Firelock el número 4 esa última no se le puede considerar este caballo este caballo prácticamente fueron a ponerlo ahí o sea a buscarle a tratar de sacarle la carrera a este caballo o llevarlo más allá como se diría buscarle ranqueo este ejemplar buscarle tratarle esos caballos tardíos y en este caso el caballo Firelock fueron a este a buscar ese ranqueo el caballo no lo hizo mal a pesar de que tuvo un tropiezo por allá por los 800 este caballo Firelock y este caballo convergente y había un caballo que corrió una rinconada creo que y fue a parar a Santa Rita y fue muy productivo en el informe de Santa Rita era entrenado por Gustavo Delgado en la época caballo convergente creo que fue adquirido por Chichiro Rivarri en ese entonces este caballo convergente cuidado con este caballo convergente que este caballo también no tuvo esa madurez en su debut lógicamente el caballo venía peleando con los terronazos y esta cosa y el caballo no estuvo accionado no estuvo mejor accionar este caballo convergente el número 3 4334 lo que va a ser la segunda carrera en el hipódromo de la rinconada retornamos al pase contigo Almarroso bien gracias a rico dato y escuchamos ahora bueno antes de dar el pase a Enzo porque me escribe el hermano Legua Silva que está tratando de que lo conecte me pasa su pantalla pero yo realmente en mi pantalla no veo al explosivo Legua Silva vamos a esperar que bueno que me aparezca para poderle pasar el micrófono bueno o vamos a ver si yo puedo incluirlo de otra manera eh buena noche fratello Enzo Taqueri gracias fratello buenas noches para ti para el distinguido público que está siguiendo el conversatorio hípico tanto por la red de X como por por la plataforma de YouTube de los X Saludando a tres bellas damas como lo son Ana Auténtico eh Yamile Moreno y José Luis Peña y por allá por vamos a saludar también por la plataforma del amigo Carlos Rivero que ya le escribió una gran verdad a Rómulo así que Romulito prepárate porque si Carlos Rivero dice que te voy a pasar cuchillo que él no por seguro ha pegado mucho te felicito pero esa no la va a pegar vamos a ir a lo que nos interesa eh en esta primera competencia del día domingo diez competencias el día de mañana vamos a sellar el 5 y 6 el 5 y 6 es lo nuestro eh de verdad lo que falta es un poquitico para para llegar a esos 20 mil que uno siempre pide como ya se ha hecho una frase célebre tanto por los Stankiery Brothers en el canal de Youtube como por acá voy a pedir de verdad que la Diosa fortuna en esta Semana Santa toque a sus fuerzas y que Dios mediante tengamos los seres de la fama en esta primera competencia se ve inmenso el caballo gran galil presentado por Ezequiel González montado por Jonathan Aray va a este tiro de 1400 metros para mi debe llegar muy bien a la larga lo demás como dice Jesús tan ¿cuál es la frase que tú dices Jesús? da más tristeza que alegría algo así parecido tienen más pasado que futuro más pasado que futuro y de verdad pero bueno este vamos a a enaltecerlo porque bueno poco a poco se están haciendo las cosas bien ya el cubazo del primo su primo René Taviro con la importación de caballo chileno y eso va a ayudar bastante y las cosas buenas hay que decirlas y de verdad gracias a la autoridad del INH por hacer posible de que el espectáculo íntico siga al frente yo voy a acompañar a este caballo gran galil con con o sea creo que el único rival que tiene que si lo dejan escapar con este jockey como lo es José Gilberto Hernández que hay que darle con un tubo bueno a Brazle lo venía pasando todo el mundo en antes de ir a la última curva enzo acabó por si acaso para recordar que el número 2 está retirado Thunder King no me no me digas si si no me no no actualicé la página del Instituto Nacional de Hipólogo bueno entonces me vamos a quedar con gran galil con características de imperdible porque si todo lo expuesto anteriormente yo pensaba que este caballo de haber corrido con José Gilberto Hernández iba a poder sorprender en la segunda me quedo con una fórmula doble Forty Time el número 5 a pesar del cambio de entrenador pasa las manos de Freddy Escobar montado por este aprendizaje de Valencia José Josué Moreno y yo pienso estimo que este caballo mañana con un poquitito de suerte va a obtener triunfo lo voy a acompañar con el caballo Niño Lorenzo del Instituto MM del señor Camilo Marti el cual ya ustedes están viendo la campaña que hace Ricardo Dándelo con este afamado así que 5-1-1-5 son mis marcas en esta segunda gracias bien gracias Romulo le damos la buena noche al explosivo el Eguasi y segunda carrera muchas gracias Jesús buenas noches a todo el panel presente buenas noches a todo este público maravilloso del conversatorio hípico bueno hoy sábado de gloria la gloria ahora sea para nuestro Padre Eterno y bueno vamos con nuestra información en la primera competencia ya con el retiro del turno de Quina número 2 creo que quedó abierta totalmente para este ejemplar Gran Galil estrena cuadra cambia a las manos de un ingeniero profesional creo que este ejemplar va a correr un poco más temprano y debería ser suya la primera competencia en la segunda carrera me voy a quedar con el número 4 Faderloff un ejemplar que creo y estimo que le tocó la hora si bien observen que este fue uno de los ejemplares que corrió en punta junto con Gran Alabama Fernando Cuarto Abu Pepe y ya los antemencionados ya salieron ganadores como lo fue el propio Abu Pepe en esa carrera Gran Alabama demostró la gran calidad que tiene Fernando Cuarto la semana pasada ganó en la Zufra pero yo creo que ahora le toca este ejemplar Faderloff sé que va el enemigo como es el debutante Niño Lorenzo el hijo de Tato Z pero bueno debut es debut le tocó como un poco el puesto incómodo como es por dentro a pesar de que son 1100 metros pero hay que verlo debutar voy a esperar que ya sepa leer y escribir para para disfrutar de la calidad de potro que tiene el Stubb MM porque ahora hay que un caballazo pero hay que verlo primero correr y por eso me voy a quedar con el número 4 Faderloff en la segunda competencia esa es mi información muchas gracias por anexarme acá al conversatorio bien gracias y saludamos y le damos la molestación respectiva a Bruce Arginso de Japón primera y segunda carrera hermano buena noche buenas noches hermano este bueno creo que me estoy copiando bien estoy en su fase y me disculpa doble primero por la carrera y segundo que hay un poquito de ruido que en estos momentos me encuentro en el en el hipódromo de Jacín y me disfrutó una tarde de carrera con con varios compañeros que estoy disfrutando un clásico grabado uno acá llamado Saka Jaya en 2000 metros y bueno me disfrutaron lo que nos gusta las carreras de caballo por eso la carrera fue conectarme y si escuchen algo de ruido y repito es por eso por la gente que se encuentra aquí en el hipódromo este pero bueno vamos a ir a lo que vimos las primeras carreras de la jornada dominical en la primera competencia yo me voy a quedar con este caballo gran galil un caballo que este viene de llegar a viene de llegar a viene de llegar tercero de su compañero de cuadra Black Andrew y digo su compañero de cuadra porque el caballo será el hombre del excelente capataz y mejor persona Ezequiel González y curiosamente Ezequiel González es el capataz actualmente de David Palencia voy a entender pocas palabras mejor no digo más nada me gusta fijo este caballo gran galil en la primera competencia del programa y en la segunda yo me voy a quedar con dos animales en primer lugar Padre Lowe el número 4 el número 2 es Red Time Padre Lowe es un caballo que pienso que está de riqueza turno en el lote un caballo que llegó a sacos en un cuerpo del caballo Pepe en su penúltimo compromiso y en esa oportunidad llegó abrazado a la raya prácticamente con el caballo gran alabama que en su siguiente compromiso ganó y confidencialmente fue con quien se perdió en su siguiente compromiso con la carrera de cuerpos selectivos y su técnico para mí es Red Time el número 2 yo respeto la presencia de Forti el número 5 el gran favorito pero es un caballo que a mí en lo particular no me ha llenado el ojo en ninguna de sus actuaciones y creo que es un cambio de entrenador un poco vamos a decirlo Ramón García hoy en día para mí uno de los mejores entrenadores que viene en la rincolada y bueno esperemos que con Freddy Escobar pueda mejorar un poco este caballo pero yo por mañana me quedo con el 4 Padre Lowe y con el Red Time y por cierto como es de costumbre tenía por aquí la marca de Jan Autentic la cual le coloca una bomba al caballo de Gran Cari en la primera y un regalo una cajita de regalos lo que le gusta superfijo Padre Lowe en la segunda así que eso es lo que me gusta en la primera y en la segunda y en la marca de Jan Autentic también en más competencia aprovechamos el envío para que hables de una vez de la tercera carrera una prueba de 1200 metros para caballo de 4 años ganadores de una carrera donde está retirado el número 8 Napoleón número 8 retirado y en la cuarta una carrera en 1600 metros condicional especial para caballo de 4 y más años ganadores de excepción de carrera de reclamos para confirmar las líneas de Ana en la primera Gran Galil y en la segunda Fader Lowe correcto correcto bien entonces dale de una vez tercera y cuarta Sí en la tercera y cuarta las amas primero Ana en la tercera se queda con Alcaraz el número 2 y en la cuarta con el número 8 Pimpón son sus regalos en esta competencia y yo también voy a indicar estos mismos animales Alcaraz el número 2 en la tercera a pesar de que reaparece después de un paro de 5 veces pienso que es un caballo que se me dio a mejores animales al caballo de Josh el caballo de Josh pintorero y San Pierre y compañía y más allá de creo que sus últimas actuaciones vuelvo y repito a pesar de que reaparece lo que dicen evidentemente en este grupo para mí es una fija y yo creo que en la cuarta hay poco de qué hablar la superioridad que ha mostrado ese caballo Pimpón es realmente impresionante y lo que más impresionante es que en cada carrera se ve mejor que en su carrera anterior y bueno hay mucho que agregar para mí es la gran fija de las no valias Pimpón el número 8 en la cuarta bien gracias Bruce entonces le recordamos la primera carrera de Bruce de Gran Galil Fijo en la tercera del carajo el 2 en la cuarta del 8 Pimpón aprovechamos de pasar la información del cirugano del hipismo el doctor Alberto Acosta quien nos dice que el niño Lorenzo la segunda el número 1 es su victoria de diamante el número 1 niño Lorenzo considera que tiene un enemigo en Father Love número 4 pero el victoria de diamante el doctor Alberto Acosta lo va a defender el número 1 el niño Lorenzo número 1 y en las válidas las líneas del doctor Alberto Acosta el cirugano del hipismo en la tercera carrera del 7 ciclón y en la cuarta la número 9 Ambrosi el resto de la información de nuestro directo amigo el doctor Alberto Acosta en el resumen del conversatorio hipismo Buenas noches a José Luis Gutiérrez y vamos de una vez de la primera a la cuarta José Luis claro que José Luis ya tiene otra vez problemas con con la comunicación bueno vamos nosotros entonces a adelantar esto tercera y cuarta carrera la en la tercera carrera para ir adelantando yo voy a a indicar como fijo el número 7 Don Tiago número 7 la verdad es que me impresionó la manera como este caballo en la mano de Don César Cachazo mejoró en su última y hablando en una conversación en privado con el frate Rómulo Stanquieri me comentó muchas cosas positivas sobre este Don Tiago y la manera como ganó el tiempo que dejó el rating que dejó me hace pensar que en una carrera donde obviamente mucha gente estima que Alcalá va a ganar pero yo pongo en en consideración que Alcalá es un ganador de una también más allá de quien se haya enfrentado un ejemplar que va a reaparecer desde el mes de de octubre del año pasado y yo creo que hay algunas cosas que indudablemente pueden desfavorecer a este número 2 Alcalá en contra del buen estado físico que tiene el número 7 Don Tiago como siempre digo yo no hablo ni de eliminados ni le pongo términos a los caballos simplemente basado en mi análisis que lo que Don Tiago mañana un ejemplar que mejoró carrera a carrera y José Gilberto Hernández no se baja en base a velocidad este ejemplar puede volver a ganar en estos 1200 de la tercera carrera del programa en la cuarta no hay mucho que decir la manera como Pimpón viene ganando en forma consecutiva cada vez más fácil su última extraordinaria dejó en el ambiente sin lugar a duda que estamos en presencia de un excepcional esprinter un ejemplar que por lo menos hasta la milla quizás hasta 1008 forzado el ejemplar se va a ver bastante bien capaz que nos pueda sorprender después pero por los momentos se presenta como un gran esprinter un buen origen un tremendo peso físico así que Pimpón con todos los 55 mañana si demuestra o vuelve a repetir lo que ha hecho en su última carrera no debería haber ningún inconveniente así que el 8 Pimpón fijo en la cuarta carrera escuchamos a Enzo Stankieri con la tercera y la cuarta gracias por este nuevo pase trate llegamos a la tercera competencia del día de mañana domingo acá al carácter yo lo voy a indicar como mi primer indicado y lo voy a acompañar buscando y viendo con el número 5 río Jacob montado por o sea Alejandro Rivero el popular Camagüán yo considero que ahí va a ser difícil que salga la carrera el 2 al carácter y el 5 Jacob y bueno en la cuarta ya no hay más nada que hablar el caballo Pimpón como ustedes recordarán que debutó le dije que este caballo iba a ser muy muy bueno ha demostrado que tenía tiempo que no veía un crono de 83 para 2400 metros lo hizo en las manos Jonathan Aray no usó nunca el látigo bueno yo considero que este caballo hay muchos que le tienen miedo a los 200 metros más que sube pero para mí este caballo Pimpón este pelote tampoco lo va a detener y lo voy a indicar con características de interrío Pimpón el 8 gracias eso y que dice el explosivo legua silva gracias Jesús bueno en esta tercera competencia me voy a quedar con un candado el ejemplar número 2 Alcaraz se ve inmenso en este lote pero tiene algo a favor y algo en contra a favor que yo el Luis González cada vez que monta en esta cuadra de Enrique Ángelo ha sido un triunfo y en contra los 161 días sin correr pero de verdad que si el caballo demuestra la calidad que tiene debería estar ganando en esta competencia por eso lo voy a acompañar con el número 4 Astuto por ejemplo que si ve muy bien su resprospecto tiene excelente llegada ahora con Hermes Omedina puede salir detrás de la velocidad y este caballo puede pescar en Río Revuelto y yo me voy a quedar acá acompañando a Arcaraz con este número 4 Astuto y en la cuarta competencia mi estimado amigo Alma Rosso creo que aquí uno no puede explicar mucho no vamos a estar inventando ni vamos a descubrir agua tibia ping pong a comer rico chocolate y sabroso en la cuarta competencia esa es mi información Alma Rosso bien gracias y compartimos parte de la información que nos están enviando todos los amigos de que hacen vida en el conversatorio saludando a nuestro hermano Master Coita cuyo lema de guerra es que él no sigue a Carrosa así que ya lo saben Master Coita con su pulso y un buen pulso para Master Coita sin duda alguna saludamos a Pedro Mendoza Junior que envía saludos también a Enzo a todo el equipo a toda la gente del conversatorio y él dice que está ligando a Multivoltaje el número 7 en la segunda y a Petit Queen la número 2 en la quinta válida saludamos a Luis Manuel Soto Carelón también parte de la familia del conversatorio al igual que Ogi el amigo del grupo Marcas Hípica todo la el respeto del mundo y el agradecimiento por estar aquí acompañándonos Detectado Hípico en su línea en las no válidas Pimpón el 8 en las válidas la número 9 Ambrosía en la cuarta válida una buena información que también la compartiremos en el resumen que siempre tiene nuestro amigo Detectado Hípico nos saludan desde Rancagua Chile el amigo Richard Rodríguez también ha sido visitante de su casa del conversatorio y nos dice que Ciclón en la tercera válida número 7 debería ganar la competencia número 7 Ciclón Luis González sus líneas en las no válidas en la segunda el 4 Faderloff en la tercera el 2 el ejemplar Alcaraz en la cuarta Pimpón el 8 y en las válidas él le gusta en la cuarta válida la número 7 Rafael la número 7 y en la quinta válida su tradicional para comer cochino el número 6 la llevó a Miss Mireya número 6 así que mucho éxito para Luis Edgar sus dos líneas tradicionales en la tercera válida le gusta la número 4 el número 4 perdón Candoroso número 4 y en la cuarta el 7 que es Rafaela número 7 también Carlos López Gran Galil el 3 en la primera el niño Lorenzo el 1 en la segunda Sio Yacof el 5 en la tercera Pimpón el 8 en la cuarta en las válidas uno por carrera el de Pedro el 2 en la primera Kenjo King el 3 en la segunda Ciclón el 7 en la tercera Ambrosia el 9 en la cuarta Next Queen el 8 en la quinta Fidel Sata el número 2 en la sexta válida saludamos también a nuestro amigo Manuel a Steven Hernández ya compartimos también la línea de Steven también acertado desde los días lunes Steven ya está poniendo su marca adelantada y la sostiene Master Coita en la segunda el 4 Faderlo en la tercera el 2 Alcaraj en la cuarta el 8 Pimpón defienden sus líneas en las no válidas en las válidas multivoltas el 7 en la segunda Ambrosia en el 9 en la cuarta y con esto cerramos este primer bloque de informaciones de nuestros amigos y escuchamos a Rico Datos con la tercera y cuarta bueno vamos a lo que sería la tercera carrera la tercera carrera del programa estoy totalmente de acuerdo con el primer bate el amigo Jesús Alma Rosso con este ejemplar a pesar repito que fue un grupo bastante cómodo para él pero repito reitero lo vuelvo y lo digo la forma en que lo hizo el ejemplar Don Tiago el número 7 me quedé en la clara o estoy convencido de que este ejemplar se transformó el ejemplar Don Tiago suena exagerado suena sacado de una película de terror pero así es a eso es lo que uno detalla en carrera con estos ejemplares el ejemplar Don Tiago el número 7 y yo lo voy a acompañar con Astuto este número 4 este caballo Astuto que él tiene números viejos de verdad números que que lo clasifican como para estar echando una vaina aquí en esta carrera a este número 4 el caballo Astuto el número 4 7-4 lo que va a ser la tercera carrera bueno y si Pimpón si Pimpón en esta ocasión no pisa la jabonera pero va a seguir ganando y ganando ganando este caballo Pimpón al número 8 fijo el número 8 el caballo Pimpón en lo que será la cuarta competencia adelante Jesús bien entonces línea también para rico datos Pimpón en la cuarta carrera y José Luis Gutiérrez si nos escucha desde la primera hasta la cuarta buena noche no creo que José Luis la comunicación la verdad que lamentable no poder escuchar a José Luis pero bueno la esperanza es lo último que se pierde en cualquier momento lo logramos conectar y vamos a escuchar entonces al fratello Rómulo Estanquiérico tercer y cuarto gracias fratello mis mi información en esta tercera carrera no va a ser otro que el número 2 del canal pónganme lo fijo ahí también obviamente este Jockey Joel Luis González ha estado peleando el mitin ha tenido un bajoncito en las últimas dos semanas pero es un excelente Jockey y bueno tiene que aprovechar esta mantequilla que le acaba de dar Ricky D'Angelo para que se tome la foto usted ya por ahí lo dijo creo que mi amigo Leguá de que Joel Luis González montando en esta cuadra va invicto así que creo que este va a ser un triunfo holgado para el número 2 al canal la pelea en punto obviamente de señor Indriago con Don Tiago va a favorecer a que este caballo salga dos cuerpitos en el tercer puesto y bueno en la curva ya debe estar haciendo contacto y sacando más y más ventajas en la cuarta carrera me voy a comer chocolate también con este ping pong bueno si todo es normal este caballo debe ganar por lo que quiera el Jockey tomen en cuenta que estos caballos que corren aquí con él son callos de 6 y 7 años que corren prácticamente muy seguido y ping pong cuatro añeros lo ha hecho muy bien en su última ganó un excelente tiempo y no lo tocaron yo creo que como me dijo Enzo en conversaciones luego del programa del miércoles que si este le dan dos palos metía récord así que yo me voy a quedar con este número ping pong fijo ya por allí estaré pasando a las personas que me están preguntando por el chat la información de Julio Gamboa que lamentablemente ha tenido problemas con el internet y no se ha podido conectar y las líneas de el señor que ya lo tengo por aquí también adelante bien gracias Rómulo y bueno esperaremos la la información de José Luis este le recordamos que la pregunta del conversatorio para el nuestra sección de sellando con el conversatorio y los Estanqueri Brothers explicamos rápidamente dos cosas la primera el cuadro el formulario que se hace con con los afortunados con los dos afortunados ganadores obviamente sale del consenso decía una una persona que bueno que se pusieron cinco y no no había no no pusimos a Drasler y la realidad es que nosotros lo que tratamos es de ser lo más democrático posible porque la verdad es que es lo que siempre decimos en el eslogan nadie sabe más de caballo que todos nosotros entonces nosotros no tenemos esos esos dejos ni esa líneas de arrogancia de de pensar que lo sabemos todo y precisamente lo que tratamos es de hacer algo divertido donde la gente participe donde la gente desde su forma de handicapiar una carrera ofrezca un cuadro resumen y de ahí obviamente que sacamos donde concordamos donde tenemos que jugar una línea y bueno este en esta oportunidad el consenso no daba a Drasler Drasler incluso fue línea si mal no recuerdo de Juan Salavarría fue primera marca de Enzo Estanquieri pero bueno así es la vida como dicen ahí pues pusimos a Tower Star pusimos a unos golpes interesantes que es donde lamentablemente la última también nos caímos y bueno esas son las cosas que suceden no es porque nosotros queramos forzar la información nuestra sino la que es consenso y eso va a seguir siendo así porque lo que tratamos es que todos disfruten y liguemos acertar ese cuadro de 5 y 6 adicionalmente nosotros les habíamos dicho que vamos a cambiar el sistema si les adelantamos que por petición de varias personas en el transcurso de la semana me decían que porque no abríamos el compás de 3 a en vez de 2 personas la abríamos a 3 es decir que fuéramos 4 en el formulario cada uno con un 25% y a mi me parece que también da oportunidad que entren más personas para ganar y bueno para tratar de lograr un cuadro que pague buenos dividendos así que esta semana no va a ser porque esta semana no tenemos preparado eso tampoco tenemos preparado el mecanismo que va a digamos vamos a gobernar a partir de la semana que viene esta semana vamos a seguir con el mismo esquema ¿cuál es? vamos a hacer una pregunta después de la cuarta válida cuando ya terminen los pronósticos vamos a hacer una pregunta la vamos a colocar en el caso de los seguidores del canal de YouTube o del streaming del canal de YouTube de los Stankery Brothers Rómulo va a poner la pregunta por escrito y la primera persona que la conteste escriba correctamente la respuesta esa es la persona que va a participar del lado de YouTube del canal de los Stankery Brothers y para el tema de el canal de Twitter donde estamos ahorita la plataforma esta no tenemos otra manera porque Twitter no tiene esa facilidad que tiene YouTube vamos a decirlo así de que sale el comentario y tú sabes que es el primero sino que cuando uno lee el timeline posiblemente no estoy leyendo el que primero conteste sino que el primero me apareció y no creo que eso sea justo entonces vamos a hacer la pregunta y la persona tiene que pedir la palabra tiene un ícono de micrófono lo que tiene que hacer es apretarlo inmediatamente a nosotros nos sale que esa persona pide la palabra y no hay ningún problema porque incluso vamos a tomarle una captura a la pantalla para que vean que la persona que se conecta pues precisamente es la persona que lo hizo de primero y que es la que va a participar y si no responde correctamente inmediatamente después que le damos la palabra vamos al segundo vamos hasta el tercero hasta que la persona haya una persona que conteste correctamente la pregunta para aclarar esa situación y para decirles que bueno a partir de la próxima semana ya vamos a establecer otro mecanismo la semana pasada habíamos comentado que posiblemente el concurso del conversatorio salía esta semana lamentablemente una de las pequeñas cosas que se nos pasó fue que era Semana Santa la verdad que en medio de tantas cosas a mi particularmente se me había pasado nos desperdigamos por temas de trabajo temas de bueno personales etcétera etcétera y la verdad no nos daba el tiempo para comenzar el concurso esta semana que obviamente vamos a tratar de que arranque la próxima semana así que estén pendientes porque si se viene el concurso bien dicho esto y antes de entrar la primera valida para el juego del 5 y 6 quiero hacer un comentario muy particular sobre la noticia que generó esta semana en una primicia que dio el programa de Mariela Janet en una corta entrevista pero muy nutritiva con nuestro amigo el primo René Tavilo ya René ha tenido la oportunidad de participar acá en el programa hemos hablado yo más o menos les he comentado el perfil de René que no solo es una persona de peso dentro de la hípica chilena como propietario como criador una persona de vasta experiencia en distintos frentes de lucha y que coordinó de manera particular todo un esquema un proyecto de trabajo que presentó ante las autoridades del hipódromo de la rinconada y la buena noticia que se compartió en el programa fue que la importación de ejemplares chilenos va a ser más pronto de lo que se piensa con lo cual se van a nutrir más las jornadas de carreras en el hipódromo de la rinconada y esto obviamente va a impactar positivamente en muchas cosas como por ejemplo en los temas de mayores oportunidades para los jinetes para los entrenadores para los cuidadores etcétera etcétera tantas personas que dependen de la actividad hípica y bueno esto indudablemente va a realzar mucho más la actividad hípica y va a generar un respiro en toda la cría nuestra que realmente lo necesita para repotenciar y para poder subir la cantidad de ejemplares o de nacimiento que se requieren para poder cubrir más programas de carrera y que retornemos quizás a lo que en algún momento tuvimos cuando los tres principales hipódromos del país estaban en marcha y un cuarto sustituto vamos a decirlo así o comodín que era Rancho Alegre así que nos contenta muchísimo esa noticia lo habíamos visto conectado a René ojalá se conecte por ahí en algún momento tenemos una pequeña charla con él para que nos cuente un poquito pero creo que eso va a generar muchas cosas positivas para el medio hípico venezolano bueno vamos entonces nosotros a entrar ya a lo que es la primera y segunda válida para el juego del 5 y 6 es más yo en aras de de ponerle un poquito más dinamismo por lo menos en esta oportunidad vamos a hacer este bloque con las primeras tres carreras primera, segunda y tercera válida la primera válida una prueba perdón que se va a correr un segundo por favor la primera válida una prueba que se va a correr en 1200 metros reúne a caballo de 5 y más años ganadores de una carrera la segunda válida una prueba en 1400 metros para caballo de 4 años debutante y no ganadores y la tercera en 1100 metros otra prueba que reúne a caballo de 6 y más años ganadores de 3 y 4 carreras en estas tres primeras competencias válidas para el juego del 5 y 6 adelantando mal pronóstico la primera válida yo voy a estar con un candado defendido por el número 4 el ejemplar el gran Alejandro y el número 13 el ejemplar Prince of Sose el gran Alejandro es un ejemplar que va liviano Carlos Brito lo está haciendo excelente en las últimas semanas ganando con frecuencia y dejando buenos ratings en una carrera abierta en una carrera donde no hay ejemplares que destaquen uno por encima del otro y en un lote parejo y con los números que ha dejado este número 4 el gran Alejandro ojo que puede sorprender liviano y en carrera pareja el 13 el ejemplar Primo Sose con Rivero también va liviano el descargo de Rivero sabemos que Rivero es uno de los mejores aprendices que hay hoy en día haciendo campaña en el hipódromo de la Rinconada y en su última ejemplar sorteó algunos tropiezos a nivel de los 600 500 metros finales y yo creo que esto le costó sin lugar a dudas una mejor posición a pesar de eso llegó tercero a dos cuerpos así que en carrera pareja me defiende el pronóstico el 4 el gran Alejandro y el 13 Primo Sose primera válida para el juego del 5 y 6 la segunda válida una carrera que también espero que se dilucide entre dos ejemplares el 3 Kenjo King y el 8 el ejemplar Regal Holiday Regal Holiday va con la monta de este muchacho Riva con un buen descargo de 4 kilos y en la última se perdió una para el olvido con el ejemplar Kiri Quireño pero nuevamente el ejemplar pasa por una buena condición Gaby Marquez considera que esa carrera no lo va a afectar y lo inscribe en 1400 metros con amplio chance de ganar Kenjo King creo que es uno de los datos atrasados más digamos de mayor tiempo desde que debutó el ejemplar no ha podido ganar pero tomemos en cuenta que en todas las carreras lo hace bien y ahora monta de Ike Lacosta que se ha hecho ganador constituyente en estas carreras de válidas para el juego del 5 y 6 y es el otro ejemplar que lleva Gaby Marquez así que 3-8-8-3 en la segunda válida en la tercera me defiende otro candado que va a estar compuesto por el número 7 el ejemplar ciclón número 7 y el 4 candoroso ciclón creo que es el dato más corrido que hay de todas las carreras mañana en el hipódromo de la rinconada un ejemplar que ganó muy bien en su última y lo bajaron Rivero insiste son 3 kilos de descargo bastante liviano y los caballos de lectura vieja están corriendo bastante y bueno ayer comentaba en privado que más o menos le decía un amigo que me escribió le decía mira tengo 6 fuentes distintas que me han dado ciclón y todos con el mismo speech de hablemos con los allegados así que bueno ciclón obviamente no se puede descuidar su enemigo candoroso el resto son caballos parejos que de ganar pudieran sorprender así que 7-4 en la tercera valida para el juego del 5 y 6 y vámonos de una vez de viaje con Bruce Arginso de la tercera carrera gracias hermanos llegamos a lo que es el 5 y 6 la jornada dominical esperando que les vaya bien esperando que ustedes tengan toda la fama las tres primeras validas las marcas de la lo que están auténticos la primera valida premiada el número 5 al igual que el legal el número 8 la segunda con dos bombas se basa auténticos para conditos de manganas con ciclones número 7 en la tercera valida en lo que a mi respecta en esta primera valida como siempre generalmente acostumbra pues como siempre costumbre me disculpa en la primera valida o le indicaran una superfecto generalmente acostumbre el número 3 en la esquina a pesar de que corre seguido ahora recibe descargura de otra cosa tal cual como usted mencionó no será que encontrará el número en el ámbito porque este multivortaje mucho cuidado con este estilo de Ramírez Pumpa Caldeira contra el Pocho Lugo el caballo mejoró bastante de su último llegando a 4 cuerpos del caballo el pequeño José mucho ojo lo que me llama la atención es que en esa competencia él corre apenas un seguido después de lo realizado ahora si recibe el tiempo suficiente después de esta competencia yo creo que este caballo es amargo el día de mañana multivortaje el número 7 el 8 el Royal Holiday por lo cual hay marca que también recibe el beneficio la decisión de la carga de esos días por parte de Rivas y el número 11 es el Pradis el título de Abraham Campos que está hecho en el mes así que 3, 7, 8, 11 para mí en la primera válida y en la segunda válida en la carrera de distancia de 1000 metros voy a indicar una doble fórmula Clon que tiene que ser el caballo en la carrera con su última ganó y lamentablemente fue distanciado el título del profesor y maestro Yannir Estado que apenas llevara 50 kilos y esto sin lugar es un punto muy a favor de él y su enemigo el que mencionó a Marros el número 4 candoroso el de Fernando Parili Jr el Fernando Parili Jr con su filo de Dacia Subillaga el número 4 candoroso y este 4 para mí en esta competencia y me disculpa que me comí en la primera válida la cosa que estuve un poco de trabajo con la gaceta en la primera válida en la segunda válida de la superfa y que en la primera válida eran 3 animales el 5 premiado el número 5 y el morrocho Juan Carlos García el 9 Mr. Slav por Dupido por Ducida de Iquera Costa y el número 3 el Primo Suce número 3 el 7 por 3 para mí y la primera válida para el juego del 5 la tercera la tercera válida como indiqué una doble fórmula y el número 7 que tiene que ser la carta obligada y el número 4 candoroso número 4 bien listo bro gracias este el por cierto se me había quedado comentar la semana pasada el día domingo mi buen amigo Gustavo Izaguirre me había escrito por privado y me había hecho una disertación de por qué consideraba que Money De Bank no debería ganar la carrera la verdad fue muy sustentado su punto de vista lamentablemente nosotros digo lamentable porque hubiéramos tomado también otras consideraciones aunque todos concordaban en que Money De Bank era línea yo leí después de devorar el cuadro de esta este mensaje que me pasó Gustavo y la verdad lo felicito muy bien explicado muy bien sustentado y los hechos hablaron al final y se perdió Money De Bank el eterno embarque de la rinconada bien saludamos también al amigo Mario Pérez y bueno claro contento por esta información que les pasamos o les compartimos Mario Pérez tiene a Gran Galina en la primera el 3 en la segunda recta en el 2 en la tercera astuto el 4 en la cuarta el 8 ping pong en la quinta el 1 May 5 en la sexta el 9 ilustre en la tercera variedad ciclón el 7 en la cuarta variedad ambrosía el 9 en la quinta el 2 y en la última luna nueva el 10 Gardar 2803 le gusta ping pong fijo en la cuarta carrera y lo más fijo para él corre en la última la llevo al luna nueva la número 10 es lo más fijo que tiene el amigo Gardar el resto de la información también la vamos a compartir en el resumen del conversatorio Alfredo Solórzano nos saluda desde la isla de Margarita dice que sus líneas en la primera válida May 5 el número 1 y en la tercera válida ciclón el número 7 así que un gran abrazo para Alfredo actividad hípica la rinconada o actividad hípica el R dice que ping pong fijo en la cuarta y su fija en las válidas en la primera válida el 7 Gran Ariel número 7 y toda la información y el cuadro también el resumen del conversatorio del amigo actividad hípica Cristian Falcón saluda desde Islandia nos dice que gana Gran Galil el 3 en la primera Rafael el 7 en la cuarta y ciclón el número 7 que va en la tercera válida para el juego del 5 y 6 Josephine Peña que se fue 2-2 la semana pasada ahora nos indica en la primera carrera Gran Galil el número 7 y en la segunda el número 3 perdón en la primera y en la segunda válida el 7 en multivoltaje número 7 Manuel primera carrera el 3 Gran Galil fijo en la segunda el 4 Father Love en la tercera el número 2 Alcaraje en la cuarta el 8 Pimpón y en las válidas le gusta en la segunda el número 7 es multivoltaje y en la tercera el 7 el ejemplar ciclón número 7 también saludamos a mi buen amigo Héctor Durán ahora vamos a leer su información Michael Biel me dice que en la tercera carrera gana el señor Indriago el número 6 en la primera valía Mr. Slap el 9 en la cuarta valía Princesa Manuel el 3 y en la última My Flirting May el número 14 para el acertado Michael Biel el grupo marcas hípicas que le gusta en la tercera carrera el 2 fijo este es Alcaraz en la cuarta el 8 ping pong como lo más fijo en la quinta el especial de el mismo grupo marcas hípicas es el número 12 el ejemplar el de Pedro el número 12 luego el pulso en la sexta con el 7 segunda validad multivoltaje en la tercera validad con el 4 candoroso y en la última el cierre con el número 8 la yegua gran averina número 8 así que adelantamos entonces la información escuchamos a el explosivo le voy a silva con la primera segunda y tercera validad gracias gracias Jesús con nuestra información en esta primera validad 5 y 6 me voy a quedar con tres ejemplares mi primera marca es el número 12 el de Pedro un caballo que viene llegando muy cerca repite por tercera vez Maike Rodríguez está súper pero súper intubadísimo con este ejemplar le gusta le agrada un mundo mi segunda marca será defendida por el número 5 el ejemplar premiado creo que este ejemplar regresa a su distancia prácticamente en sus últimas sales fueron a buscar pulmón ahora este ejemplar creo que si toma la punta no va a retroceder como sucedió en su penúltima competencia y un caballo que pesa más de 500 y algo de kilos era aquel gigantón de la carrera y como tercera marca el número 9 Mr. Slav creo que ahora si puede presentárselo en la carrera a pesar de que viene seguido y yo no soy muy fan de jugar caballos que corren seguido pero este caballo a este lote se le puede presentar la competencia así que me quedo con estos tres el 5 el 9 y el 12 en la segunda válida me voy a quedar con otro candado me gusta el número 7 multivoltaje creo que lo que hizo ante los potros tres años es como para ganar sobrado en este lote su máximo enemigo me gusta el número 9 ilustre para buscar dividiendo si se le sale la rueda a las carretas yo creo que porque multivoltaje va a ser super jugada a última hora en el segundo vale el 5 y 6 y si se le sale la rueda a la carreta podemos pescar en el río revuelto con el número 9 ilustre en la segunda vale el 5 y 6 y en la tercera válida bueno en la tercera válida me voy a quedar con otro candado el número 7 ciclón es la velocidad aquí en el caballo que salga a marcar los parciales que marca ciclón puede suceder como sucedió la sexta la semana pasada como lo hizo Drassler caballos que son demasiado rápidos velocistas y si no lo salen a buscar se le va a crecer hasta la raya pero si se le ocurre pelearlo puede ser que pesque abajo el número 6 el trueno tengo información de que este anda muy bien por cuadra Ricky Angel le agrada un mundo para sorprender en esta tercera válida y esa es la información que voy a suministrar así que entonces 6 7 para este servidor en la tercera válida el circuito de Jesús muchas gracias por favor repite la información de la segunda y la tercera en número la segunda válida el 9 ilustre y el 7 multivoltaje y en la tercera válida el 6 el ejemplar el trueno y el 7 ciclón ok bien gracias Rómulo primera segunda y tercera válida bueno frate aquí también me llegó la información de Leomar Requena mi compadre dice que va por el desquite esta semana así que van a tener que tomar nota de toda esa información la línea de Erwin Herrera que me envía son el número de la tercera válida el número 7 ciclón y en la cuarta válida el número 9 ambrosía ciclón y ambrosía la línea de Erwin Herrera la información de Leomar Requena de mi compadre para esta semana en la segunda carrera frate le gusta de robo niño Lorenzo tiene la información directa de la cuadra de Ricky Dañelo que es un crack y que va a ganar de manera solvente así que anótese con niño Lorenzo en las no válidas en la tercera Alcaraz super fijo hace redoblona con Alcaraz en la tercera así que niño Lorenzo y Alcaraz los fijo de la no válida de mi compadre Leomar Requena las líneas sin miedo en la primera válida de 5 premiados tienen la información de que van con todo en regla para obtener triunfo en la segunda válida 2 4 11 7 2 4 11 7 en ese orden en la segunda válida para mi compadre en la tercera válida le gusta super fijo el número 4 candoroso va a acabar con el 5 y 6 con la línea nacional mi compadre Leomar Requena candoroso debe ser la super línea jugada para el señor Leomar Requena en la cuarta válida se va con la información 379 379 en la cuarta válida en la quinta válida Miss Mireya dice que se pongan un yes a que esta ya ganó así es el mensaje que me llega Miss Mireya pónganse un yes a que esta ya ganó en la quinta válida y en la última para asegurar su cuadrito 2 6 10 1 4 3 8 2 6 10 no perdón 2 6 14 3 8 2 6 2 6 10 14 3 8 ya igualito te estaré pasando esa información para que lo agregues en el resumen del conversatorio hípico para mí en la primera válida voy a estar con cuatro ejemplares el 13 Prince of Success ya hay comentario que tú dijiste y que obviamente también va a ser eso apenas agarré los inscritos pensaba que esta podía ser una línea lamentablemente es un caballo un poco lento al principio y el puesto de pista no lo ayuda para accionar de manera más solvente hubiera partido más adentro y garantizo que hubiera sido una de mis líneas bueno lamentablemente vamos a indicarla porque este caballo venía duro al final y con mucho tropiezo por poco se gana hay potencia después de la radio lo pasó a todos el número 6 Mateo Bosto se preguntaban por allí o me preguntaban por allí qué había pasado con este ejemplar de su última cuando salió sin estribo la información que tengo es que Juelvi González no estaba bien sentado o sea no tenía se estaba acomodando en el momento que era la partida él pegó un grito para que no diera la partida el juez lamentablemente no lo escucharon accionaron el botón se abrió la puerta y el jockey estaba sentado y no tenía los pies en los estribos este ejemplar hubiera hecho una excelente carrera con chance de ganar si eso no hubiera ocurrido yo tengo la información completa de todo lo que ha pasado con este ejemplar mañana va con la bomba atómica le gusta fijo a Rubén Lange y ponganle un ojo grande porque vean con quiénes vienen de correr combinando a dos cuerpos y con folclor a tres lo que quiere decir y en su penúltima carrera corriendo contra los trezañeros este ejemplar metió 79-4 ahora va a su lote con los caballos maduros Quevedo viene de montar a Primo Fuse las últimas cuatro veces decide por Mateo Boston algo tiene que haberle visto así que tengan cuidado con este número 6 porque este puede ser el ganador de la carrera siendo el primer favorito de Gazzetti pagando excelente dividendo voy a estar con el número 4 del gran Alejandro dato de mi amigo Edgardo del socio Edgardo tenían en su última toda la fe que este caballo podía ganar también con algunos tropiezos salió cerca retrocedió volvió esa carrera fue bastante complicada pero tomen en cuenta que Germán Rojas lleva dos ejemplares aquí lleva gran Ariel ok Carlos Brito ya venía de montar gran Ariel montan a gran Ariel a Gilberto Hernández porque obviamente es mucho mejor que ahorita en la punta y este es el que va a salir a hacerle carrera a gran Alejandro que anda extraordinario en cancha y cuidado con este y no les acaba con el 5 y 6 pero este servidor lo va a rayar el número 4 gran Alejandro en la primera valía y completaré con el número 2 el de Pedro dato muy corrido en sus últimas 4 carreras 3 veces ha salido por el 1 y la carrera no salió por el 2 o sea que corriendo adentro es un poco complicado ahora por primera vez corre por fuera no sabemos hasta cuándo o sea hasta dónde este ejemplar pueda también salir a tomar los puestos de vanguardia porque obviamente corriendo por dentro es un poco más complejo ahora con Maika Rodríguez que es un pozo de fe ya lo dijo el amigo yo no me voy a caer con este 2 el de Pedro en números el 13 el 6 Mateo Boston el 4 gran Alejandro y el número 2 el de Pedro en la segunda competencia yo me voy a quedar con 3 ejemplares el multivoltaje ya Enzo va a dar también la explicación viene el correo 2 veces con Trejañero ahora corre con el lote de Maduro este caballo lo hizo muy bien en su última con mucho tropiezo venía fuerte al final ahora está mucho más puesto repite el pocho lugo y le gusta de asalto y yo no me voy a caer con este número 7 multivoltaje el Pijín bueno el Pijín lo bauticé yo a Enzo Enzo es el Pijín porque me quiere ganar todas las apuestas y espero este fin de semana poderle ganar esa redoblona de apuestas en la última y acercarme en la estadística en las apuestas que estamos haciendo el Pijín viene a correr al nuevo cuerpo del Falcoya 7 del Susurro obviamente no es el más no es el caballo con más chances pero tomen en cuenta que los tiempos que tiene este Pijín la 2B se ha metido en la última carrera 89 si proyectamos lo demás está bastante cerca de poder ganar la carrera y completaré con John Brady que creo que fue fijo o de Leguá o de mi amigo Rico y en su última no corrió tan bien pero punteó la carrera ahora aunque va a la segunda después la reaparecida creo que por fuera Rivero tiene chance de salir a pelear la carrera tengo la información precisa de que Rigarjole va a salir a hacerle carrera a Ken Gioquín pero son dos ejemplares que corren seguido y no me voy a montar en ninguno de los dos así que yo me quedo con el 7 multivoltaje el 4 del Pijín y el número 11 es John Brady y en la tercera válida yo no me voy a montar en línea de ciclón obviamente pareciera abierta la carrera para que gane de manera solvente yo le voy a ligar a los allegados a ciclón porque de verdad que si este caballo sale en punta difícilmente se pierda pero como yo juego con las estadísticas y sabemos que los ejemplares que de distancia no ganan si no pregúntenle a Bucare o pregúntenle a Huracán Jesús yo voy a buscar la caída porque si se cae ciclón lo mismo que pasó la semana pasada con el money de van los cuadros van a pagar cualquier cantidad de plata así que yo ciclón como primera marca candoroso el número 4 la super línea de León Marrequena me gusta porque este ejemplar ha sido favorecido en los pronósticos de las últimas 4 carreras no ha podido tener triunfo el remate que hizo en el traqueo de la semana pasada fue de don C2 yo creo que este caballo podría salir a la vanguardia y si Toscano Skyline salen a medio fastidia ciclón y algo pasa este puede ganar y completaré con el 6 del trueno porque tengo la información de que este viene con la bomba atómica y bueno acaba con el 5 y 6 así que viene llegado segundo a ese cuerpo de Gran Sabanero así que yo me voy a quedar con el 7 ciclón el 4 candoroso y el 6 el trueno tomen en cuenta fratelito antes de darle el pase que el señor René Tavilo como usted ya lo dijo una persona hípica de toda la vida y que ama la carrera de caballo propietario en Chile y criador va a estar con este servidor el día domingo en un digamos mini conversatorio por decirlo de alguna manera a través del canal de youtube de los estanqueres hablando de todo este proyecto que él está llevando adelante con el señor Álvarez el superintendente de actividades hípicas que va a favorecer a la hípica ya que si se llega a concretar esperemos que así sea que todo siga fluyendo como va para finales de mayo tal vez tengamos una caballada importante chilena y este pueda crearse carrera o sea pueda generarse un programa de carrera tal vez un día sábado un día viernes y este ver el avance del espectáculo hípico en la rinconada así que estaré a las 8 de la noche 7, 8 de la noche y estaré mañana colocando el 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 digamos el en vivo en el canal de youtube estaré hablando con el señor René Tavilo de todo este proyecto para los que quieran compartir con nosotros y conocer más de lo que viene en la rinconada están invitados mañana por el canal de los estanqueres y brother adelante fratel gracias gracias Rómulo y excelente noticia para todos aquellos que quieran estar digamos un poco más informados sobre este lo que acabamos de comentar entonces hay pendientes con la invitación de Rómulo para que puedan contactarse para que puedan comunicarse estar en en contacto y poder compartir con todo y con el buen amigo René Tavilo toda esta información sobre el avance de la sinergia entre la hípica chilena y la hípica venezolana Jesús permíteme unos segundos disculpa la molestia vamos a aprovechar la oportunidad porque para nosotros es grande que está en el espai presente Alma Rosa Verde quiero enviarle un gran saludo a Alma Rosa amiga de este servidor explosivo y para nosotros era beneplácito que una persona con gran trayectoria como Alma Rosa Verde otra hípica más en dentro del espai Jesús esa era la intervención bien gracias y saludamos a la amiga Alma Rosa Verde por acompañarla y está cordialmente invitada siempre al conversatorio si quiere interactuar a través de este programa pues bienvenida Alma Rosa y con las puertas abiertas acá en el conversatorio hípico bien este y habíamos quedado con un segundo Guillermo Cuevas Guillermo Cuevas le gusta la primera el 3 Gran Galil en la tercera el 2 Alcaraj en la cuarta el 8 Pin Pon número 8 Héctor Durán el cuadrito de Héctor con una línea nada más en la tercera válida del 7 ciclón número 7 compartiremos el cuadro de Héctor en el transumen del conversatorio Marlon Escandón Gran Galil el 3 en la primera Faderlos el 4 en la segunda Astuto en la tercera Pin Pon en la cuarta el número 8 y en las válidas le gusta multivoltaje en la segunda el 7 en la tercera Skyline en la cuarta el 7 Rafaela las líneas de Marlon Escandón el conversador mayor para mañana en el Hipódromo de la Riconada Changoye Mayá en la segunda carrera le gusta fijo el número 2 fijo para Changoye Mayá ese es el ejemplar Rectine número 2 en la cuarta le gusta Pin Pon el 8 fijo en la primera válida el 13 Print of Sources número 13 en la segunda válida en la cuarta válida el 7 Rafaela número 7 también en la segunda válida el 7 multivoltaje y en la última fijo el número 6 el ejemplar caro la mía número 6 recordamos que esa carrera está retirada la número 11 Cofradía número 11 saludamos a Erbis Martínez no se ha podido conectar a Erbis pero dice que su línea es candoroso en la tercera válida para el juego del 5 y 6 mucho éxito para Erbis su línea Henry Urbina dice que tiene su indicado para mañana ping pong como el más fijo en la no válida le gusta premiado el número 5 fijo en la primera válida acompaña la ligue de Ana Auténtica en la segunda una súper sorpresa que lo defenderán las patas del 11 John Brady número 11 en la quinta válida Miss Mireia el 6 en la sexta válida caro la mía la número 6 es la información de nuestro amigo Henry Urbina para mañana también Miguel Ángel lo dice que en la primera carrera del programa de mañana la debe ganar el número 6 el ejemplar Halland número 6 en la cuarta ping pong número 8 esas son las fijas que tiene Miguel Ángel el reto de la información la compartiremos en el resumen también BMC Víctor Moracci el amigo Víctor Moracci que está en Chile le saludamos le mandamos un abrazo lo dice que para mañana va a ligar con todo a Mighty Ticomei número 5 y en la cuarta válida a la yegua Ambrosía número 9 así que todo el éxito del mundo para Víctor Gustavo Izaguirre sus líneas para mañana en la tercera el 2 Alcaraz en la cuarta el 8 ping pong en la cuarta válida el 9 Ambrosía en la quinta válida Gonanigou número 4 y en la sexta válida caro la mía la número 6 esa es la información de Gustavo Izaguirre para mañana saludamos a Simón Hernández que está conectado de San Fernando de Apure con un par de líneas que aconseja Tu Riddle este ejemplar va en la cuarta válida para el juego el 5 y 6 número 2 Tu Riddle número 2 y la otra línea de Simón Hernández corre en la quinta válida la número 7 La Gran Esperanza número 7 así que esa es la información de Simón para mañana también compartimos las palabras de René como siempre palabras de armonía de amistad de cariño para todo lo que representa el conversatorio la casa también de René Tavilo y de todos los amigos de Chile Edgar Bellorín los saluda desde la Guaira dice que la fija es niño Lorenzo en las no válidas y en las válidas su línea es candoroso es la tercera válida para el juego del 5 y 6 el mago hípico su línea en las no válidas en la primera el 3 Gran Galicia en la cuarta el 8 Pimpón y en las válidas le gusta al mago hípico en la primera válida el Gran Rulos en la segunda Ken Joaquín y en la cuarta válida Rafaela también cierra en la última con Gran Avelina la número 8 así que gracias al amigo el mago hípico y cerramos esta parte del programa con José López que le damos las gracias por todos los conceptos que emite para el programa y que dice que sus líneas para mañana son El Pijín y Go Nanigó El Pijín y Go Nanigó fija para mañana un plus adicional Queco que también saluda desde San Cristóbal la tierra de nuestra amiga Ana Auténtica así que Queco dice que la primera válida gana el 5 premiado que en la quinta válida mucho ojo con empoderada la número 5 y que en la sexta válida ahora sí la pupila del San Remo finanzata así que vamos nosotros entonces a seguir avanzando con todo el programa y escuchamos en esta oportunidad a un segundo por favor bien escuchamos entonces la información de Enzo Stankieri primera segunda tercera valida gracias plantelo bueno hiciste que me robara la iniciativa me dejaste de último me dejaste bueno como quien dice votado fuera de carrera tengo que hacer como telescopio aquel caballo argentino si no más recuerdo que ganó una carrera memorable y venía fuera de carrera y bueno este yo quería saludar de verdad a estas a tres hermosas damas que se anexaron por a damas hípicas de excelencia como lo son Nela Barbaceto Alma Rosa Verde y María Lucía Castucci de Belar bienvenida y por supuesto quería saludar a don René Tavino el cual lo vemos ahí en como oyente y bueno ya Rómulo dio la confirmación de que mañana va un programa especial espero que bueno si me invitan yo estaré presente y vamos a ver si Dios mediante todo siga viento en popa para el venezolito de los hípicos de verdad para que los caballos chilenos estén aquí corriendo y caballos caballos que corren bueno 20 caballos en una carrera 20 carreras y todas llenas de 14 15 caballos he tenido la oportunidad de ver los los retrospectos que me manda don René y de verdad es una maravilla así que los invitamos a que mañana se sintonicen en el canal de los estanqueos y escuchemos lo que tenga que decirnos don René Tabillo vamos a iniciamos el 5 y 6 vamos a hacer rapidito en esta primera barbilla para el juego del 5 y 6 yo me voy a quedar con 4 una fórmula de 4 el que más me agrada My5Mate yo nunca voy a dejar a Cindy con estos animales rápidos de repente partida cogió la punta es difícil que la pasen baja 200 metros este animal va a ser duro de roger se lleva el derrobo premiado el número 5 que lo vamos a indicar como segundo indicado mi tercer indicado era la línea que yo había escogido el lunes pero yo dije esta carrera se complica a última hora Prince of Suces hago la salvedad que le gusta un mundo a José Alejandro Rivero y yo dije no ya no lo di en línea en el programa y tampoco lo voy a dar en línea ahora y lo voy a acompañar con el de Pedro el número 12 un coño que ha perdido fuerza como me decía el amigo Ernesto y yo le dije Ernesto Dressler también había perdido fuerza y Dressler ganó de tiro a tiro así que sin miedo en esta primera valia My5Mate el 1 el 5 premiado el 13 Primo Suce y el 12 el de Pedro en esta segunda valia vamos a quedar con la primera línea para el juego del 5 y 6 no se trata otro de este caballo multivoltaje un caballo que en el mes de febrero luego no lo hizo tan mal ante el superior Orange Blue corrió 15 días después en cambio de rebajar la barriga más bien la subió este caballo corrió contra los tres añeros y fue capaz de llegar cuarto cuarto a cuatro cuerpos y medio en un tiempo de 81 en 1300 metros ahora sube 100 metros repite la monta el general el Pocho Lugo y yo creo que con un poquitico de suerte va a obtener victoria así que lo vamos a dar con características imperdibles y en la tercera valia para el juego de 5 y 6 yo voy a ir en contra de las estadísticas ya la estadística la tumbé a media hace tres semanas cuando dimos huracán Jesús con 57 kilos si ciertamente como me dijo Rómulo el caballo fue distanciado no pegué 6 por ese distanciamiento pero bueno nos quedó la satisfacción de que cobramos los remates acá me voy a quedar con este caballo ciclón conducido por Camaguan Rivero salga para mí es imposible que este caballo si todo es normal pueda perder esta competencia así que ciclón el número 7 ligando la gente a los amigos de la estula vieja a Camaguan Rivero y al Moroche Hurtado con características imperdibles gracias Plante bien gracias Enzo Rico está caído lamentablemente así que nosotros vamos a avanzar si no lo podemos conectar entonces Rico me pasa la información por Whatsapp y la compartimos entonces en el resumen José Luis Gutiérrez él indica en la primera 9-3 en la segunda 5-4 en la tercera 6-2 ping pong fijo en la cuarta el número 8 abre 1-5-9 en la primera válida 3-11 en la segunda 7-4-5 en la tercera Ambrosía la número 9 en la cuarta en línea en la quinta 2-8 en la sexta 14-6-8 la información de el hermanazo el ingeniero José Luis Gutiérrez para mañana saludamos a Fernando Aguilar como siempre activo y presente acá en el conversatorio también a superdato nuestro amigo de Santa Elena de Guayrén en allá en la bella gran sabana nos dice que en la primera debería ganar el número número 9 camal número 9 las tercera el 2 en la cuarta el 8 ping pong le gusta un candado a la primera válida 5-12 en la tercera válida el 4 fijo y en la última el número 12 fijo la información de nuestro amigo superdato saludamos también a más señor Z él es el profesor su candelazo para mañana en la tercera del 6 el trueno en la quinta válida el 9 enfurecida gracias él es el profesor por compartir la información carlos gonzález dice que su redolona para mañana va a ser ping pong en la cuarta multivoltaje en la segunda válida y ambrosía en la cuarta válida todo para todo para el amigo carlos gonzález ramón enrique su línea ping pong en las no válidas y en las válidas pie montesa en la cuarta válida número 1 y en la quinta el 7 la gran esperanza número 7 también agradecemos las palabras de alma rosa verde y reiteramos que acá en el conversatorio tiene puerta abierta cuando quiera participar y compartir con toda la legión de amigos que es el sábado a sábado estamos acá reunidos para compartir cruzar la información el profe su clavito de acero gran galil ping pong el de pedro regal holiday y en la quinta válida petty queen para el profe marco angulo dice que la primera no debe perder el 3 gran galil la segunda el 4 en la cuarta el 8 lo va fijo del día ping pong en la tercera válida le gusta el 4 fijo como su única fija para el 5 y 6 guillermo cueva su cuadro 5 12 7 en la primera 8 9 en la segunda 4 3 7 en la tercera en la cuarta el 7 fijo en la quinta saludamos a weyler calderón wilfredo jose su línea ping pong en las no válidas multivoltaje ambrosía en la cuarta el 9 y my flirty may el 14 en la última la fija de wilfredo jose juan salavarría en la cuarta el 8 ping pong en la tercera válida el 4 candoroso y en la última el 8 gran abelina la fija de juan salavarría john flores dice que mañana no pierde rafaela que gana premiado la primera válida que gana ciclo en la tercera y mia ragazza en la última válida cochores le gusta camara en la primera en la segunda el niño lorenzo el 1 en la tercera señor indriago en la cuarta pompeyo le gusta chombre y difijo en la segunda válida ambrosía en la cuarta peticuil en la número 2 en la quinta y calora mía en la número 6 en la sexta jose gregorio un candado en la tercera 6-4 en la cuarta el 2 turridol el otro candado 7-10 en la quinta válida también le gusta holland el número 6 en la primera válida en la primera carrera no válida perdón también habla bien de don tiago le gusta ping pong fijo la información de jose gregorio fran verde su acostumbrada línea para mañana lo defiende dulce corazón en la quinta válida la línea de fran verde jose manuel gonzález del pitazo hípico le gusta fortita en el 5 en la segunda astuto su pitazo en la tercera número 4 en las válidas el pillín alerta con este número 4 el pillín en la segunda válida en la tercera el 7 ciclón en la quinta válida el 9 enfurecida su pitazo y el resto de la información de la sexta información de jose manuel gonzález en la en el resumen del conversatorio del día de mañana bien vamos entonces a la cuarta quinta sexta válida para el juego del 5 y 6 la cuarta válida una prueba que se va a desarrollar en 1800 metros para yeguas de 4 y más años ganadoras de una carrera la quinta válida una en 1200 metros para yeguas de 4 años ganadoras de una carrera y la sexta válida la prueba en 1100 metros yeguas de 3 años debutante o no ganadora y en esta oportunidad para cerrar la información en la cuarta válida para el juego del 5 y 6 voy a estar con otro candado que van a estar defendidos por el 7 la llevo a rafaela y la número 4 estela cadente número 4 rafaela una yegua que viene de ganar incluso se ganó bastante fácil en su última estela cadente pero yo siento que esta llevo ahora con aran guren de la misma cuadra de fernando parilli que nos tiene acostumbrados a inscribir varios ejemplares y en esta oportunidad el lleva 2 su hijo fernando parilli total lleva ambrosia el 9 y lleva matista el 5 con lo cual las llevo a fuerte de la carrera también llevan a pie montesa así que 5 ejemplares para los parilli en esta competencia en una carrera que obviamente por la calidad del lote puede presentar un resultado sorpresivo así que rafaela y estela cadente defienden para mí el candado de la cuarta válida para el juego del 5 y 6 la quinta válida yo voy a estar sin ningún tipo de miedo con la línea de petit queen la número 2 una yegua que debutó ganando de manera fácil se vio muy bien con todo y los contratiempos que tuvo en esa carrera el yokey luchando para que no se cargara hacia afuera ganó muy bien la yegua después ha tenido problemas que la mantuvieron corriendo de manera esporádica se la pararon desde el mes de septiembre repareció en enero en una carrera donde tuvo algo de velocidad al principio y se entregó pero en esta oportunidad la yegua anda mejor el yokey joel y gonzález no se baja de ella va bastante liviana y en base a su velocidad yo creo que en esta oportunidad no la van a alcanzar en estos 1200 metros así que petit queen mi fija en la quinta válida para el juego del 5 y 6 en la última mi segunda sugerencia fija la número 1 mi arragaza número 1 una yegua que debutó extraordinario detrás de la barbie posteriormente fue una de las grandes favoritas del programa del 3 de marzo y no pudo en esa oportunidad con mi senmi en aquella cuarta válida donde aparte que mi arragaza corrió con tropiezo esta mi senmi demostró que tiene un futuro bastante prometedor ganando de manera convincente y mi arragaza ocupando el segundo lugar y ahora pienso que el puesto 1 la debe beneficiar ella tiene velocidad va muy liviana José Alejandro Rivero poco lo que hay que aportar porque sabemos lo buen jockey que es y en una carrera pareja yo creo que esta yegua también se ha favorecido así que mis líneas para mañana en el 5 y 6 en la quinta válida el 2 Petit Queen en la sexta el 1 Mierragaza y ahora escuchamos vamos a escuchar a Arginzone para poderlo liberar del conversatorio del día de hoy y pueda seguir disfrutando su tarde libre de carrera en Japón adelante bro gracias hermano bueno mañana se va a montar se refería Almas Bogotá he dado como 7 candados hoy quiero el mismo también al saludo a defenderle invitación a la persona que quiera escucharles el día de hoy mañana con los manos y menos en el barrio 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 como siempre digo me he compartido casi un minado extranjero me consta la calidad de la persona que hay sin lugar a dudas es un proyecto que pinta para cosas buenas para la ética venezolana y también saludo a Zitocaya alma rosa verde por habernos acompañado un rato en el conversatorio hípico en la cuarta quinta y sexta válida en la formación de Ana ausente y en las tres competencias en la cuarta válida ella va a lanzar una bomba y le dijo que se parece a la bomba de Hiroshima y Nagasaki porque va a tumbar la torre de Ambrosía con Princesa Manuela en la número tres en la quinta en la quinta válida se queda con una fija y empieza la con una corrupción infinita y la va a ligar por partida quíntuple a la número cuatro Go Nani Go número cuatro y en la sexta válida se queda con la número uno Mia Ragazza número uno a la pupila de Fernando Paridi en lo que a mí respecta esta competencia de mil ochocientos metros muchas veces me gusta atacarla por descarte y cuando yo reviso la nómina me doy cuenta de que todas las yegas que van acá van por primera vez al tiro en sexta válida la número nueve que ya ha corrido varias veces los cuatro goles en un quinto lugar a diez cuerpos en la yegua vasallante y hay que recordar que a esta yegua le llegó segunda a la que le probaba a mi querida Edna perdón tercera en mi querida Edna en el clásico prensa y pica nacional y segunda en el clásico general no se increpó en dos mil cuatrocientos metros ciertamente con el clásico bajo increpó tal vez una carrera donde solamente corren ellas dos pero no deja de ser un detalle de que ella ya conoce el tiro ya conoce la carretera como dice uno de largo y pico yendo a pesos iguales con varias las que van acá y otras como en el caso de Tour Rail le dan dos kilos a ella y viendo Tour Rail por primera vez al tiro yo creo que es una ventaja que no le pueden dar y yo me voy a quedar contra viento y marea con esta fija de la número nueve de Ambrosía en la cuarta válida en la quinta me gusta una barbaridad la número cuatro Go, Nani, Go a pesar de que reaparece esta patina de General Gustavo sabemos ustedes la experiencia el conocimiento que tiene el profesor General Gustavo y sus animales y nos está demostrando los brazos de la vida que todos están corriendo bien y cuando una cuadra todos los animales están corriendo bien hay que darlos pase lo que pase sea lo que sea y aunque me parezca y es usted que es una llego que siempre ha tenido un alto contexto la de una de la campeonata españera Bion and Love yo pienso que esta llego a pesar de que yo le repito reaparece la de una va a ser nombrada y cuidado porque esta me gusta una barbaridad de la número cuatro Go, Nani, Go y solamente la voy a acompañar bueno, número dos Petty Queen y la de Manolo Paril una llego a que una la corre bien y cuando la corre mal aparentemente ya le toca la buena y mira que se tiró esa moneda del aire de que pierden corona bien pierden corona mal y se dijo hoy aparentemente le toca la buena pierden vaya barbaridad porque eso es el periodo de haber un tristeo pago y a que efectivamente en teoría le toca la carrera buena apenas lleva cincuenta kilos y medio de la handica yo creo que solo la negra de zona llegó la número cuatro en la cinta válida y en la cinta válida voy a intentar asegurar con una triple fórmula tres llevos que ya han corrido el uno Mia Ragacta el número uno y una rival la segunda Emi una nueva que debutó espectacularmente bien y está bien conceptuada en la cuadra del campeón Ricardo D'Angelo la número seis cara era mía esta la última vez yo tenía dudas cuando cuando la llegaban de el super rojo el super el super ero y yo explicaba el tema de la gringo la que la llevo utilizaba por primera vez y tan es así que fíjense que apenas por esa competencia ya le debería acercar el implemento gringo de la cinta para la mía la número seis y la número ocho gran avenida la otra un chino de Ricardo D'Angelo que recibe un restaurante hijo de Franklin Puello Franklin Puello Junior esperando que ganes un primera carrera en el formo de la rinconada para mí estas tres son las que deciden el sexto valio yo repito las dos corridas el uno Miguel Ragazzo el número uno que dice ahora mía el número seis el número ocho de antemano como le dije de entrada la mejor de la suerte como hemos dado en el sal que la biota continúa nos acompañe que peguen seis como un ejemplo yo no pido cien mil dólares yo pido empecé a 20 mil dólares y yo estoy feliz bueno que peguen seis y que sin ninguna duda lleguen algo para su casa que de la mano de la mano de Dios todo un cuero muchas gracias Marroso me disculpan la tardanza hoy con presalto que se fue en el centro me pasé como yo de esta nueva acá en el licor viendo la carrera así con el picante por la riqueza de la media viendo la catedra de la ponte con la catedra de la mañana que se le quiere seleccione y nos vemos la próxima semana con la catedra de 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 la catedra con la catedra de la catedra de la catedra pero vamos nosotros a avanzar con el cierre de las tres últimas válidas de la guasilva gracias al marroso bueno vamos a lo que será la información de esta cuarta válida 5 y 6 la cuarta válida donde va a correr mi línea la yegua ambrosía creo que coloco la revista para arriba o para abajo para un lado para el otro y es la yegua que sobresale en el lote la yegua que prácticamente es la superior pues repetir ese quinto lugar que tiene ya en la distancia 1800 metros detrás de vasallantes para mi polis en aquel entonces Daniela Runer eso es bueno yo creo que eso es como que mucho para este lote que le toca enfrentar así que esa es la línea de este servidor en la quinta válida voy con mi pulso en carrera complicada pero aquí donde provoca medir el pulso como pronosticador y me voy con la número 6 Miss Mireya en una carrera sumamente complicada una quinta válida que cualquier cosa puede suceder muchas yeguas con mucho chance pero bueno aquí o juegas una o tienes que seguir multiplicando pero yo me voy a jugar una línea en esta quinta válida como la de la número 6 Miss Mireya y en la sexta válida bueno si voy a jugar mi superfecta de cierre como siempre la número 1 Mia Regaxa sé que va por un puesto incómodo pero la yegua tiene velocidad y la monta de Camaguan es un muchacho que está montando enérgicamente la número 3 Innova del Valle esta yegua tiene pedrigui esta yegua gusta mucho en la cuadra igual le repito Joelio González invicto en la cuadra y si gana con Alcaraz va a llegar con esta oportunidad de seguir invicto en la cuadra de Ricky Angelo con esta debutante Innova del Valle la número 6 que la yegua ahora sin las gringos la se ha visto transformada la yegua con Jaime el Pocho Lugo esta yegua de verdad que pinta para llevarse la sexta del 5 y 6 y de una sorpresa la número 14 Mike Flitting May esta yegua es la velocidad vean que montaron sobre los lomos a José Gilberto Hernández es difícil el Egua va por el puesto 14 pero vean que esta yegua cuando debutó debutó contra la mejor la mejor yegua que costó aquella subasta como fue la yegua se me escapa el nombre ya les voy a informar la yegua que en aquel entonces en aquella que ganó por aquí la tengo ajá a Northern Legacy y ella llegó a tan solo tres cuerpos llegando sexto a tan solo tres cuerpos y recuerdo que esa carrera todas llegaron montaditas unas con otras así que yo creo que esta puede ser la maldad de la sexta válida 1, 13, 6, 14 se me supe perfecta de cierre Jesús quiero saludar a Berta Costa que lo veo en línea también a Numi García de Fotorraya la gente del team explosivo acá en el conversatorio hípico apoyando a mi hermano a mi hermano de la vida como es Alma Rosso y bueno deseándole que la Diosa de la fortuna se mantenga de nuestro lado que nuestra información esté a la altura que todos ustedes requieren y bueno mañana los cede la fama estén acá en esta famosa cátedra porque de aquí donde sale el gran cuadrito la gran famosa cátedra del conversatorio hípico así que feliz noche para todos suerte para cada uno de mis compañeros y bueno nos esperamos el próximo y nos estaremos escuchando el próximo sábado Dios mediante bien gracias vamos a escuchar a Enzo Stankieri con su cuarta quinta y sexta válida gracias bueno llegamos a las tres últimas competencias para el juego de cinco y seis en esta cuarta válida yo no la veo tan fácil como la ven los otros colegas respecto a la opinión de ellos este llevó ambrosía de verdad se ve grande pero para cobrar bien hay que tumbar las líneas nacionales no le busqué la caída a Ciclón pero a esta sí se la voy a buscar y voy a indicar cuatro por ahí estaban estaba leyendo en la plataforma de YouTube que cómo era posible que yo había dado cuatro y no di Mateo Boston y al amigo que yo no puedo dar cinco tengo que abaratar el cuadro como me lo han pedido y de los cinco el que menos me gustaba era Mateo Boston y por eso saqué Mateo Boston yo considero que con los cuatro que di en la primera válida está el ganador en esta cuarta competencia cuarta válida voy a quedarme con la número siete Rafaela que es la que más me agrada monta de Joelby González la voy a indicar como mi primera marca la voy a acompañar indudablemente con Ambrosía la número nueve con Pie Montesa que si bien es cierto no se ganó a nadie este yegua ganó parando y estos caballos de Fernando Padirí Araujo eh tienden a ir de menos a más y este yegua puede ser la sorpresa y una yegua que siempre le he dado y por qué no volverla a dar Montal Internacional Larry Mejía y bueno si gana Princesa Manuela y voy pegado vamos para un cuadro de más de veinte mil dolores tumbando este yegua Ambrosía en esta cuarta válida en la quinta válida para el juego de cinco y seis me voy a quedar con una triple fórmula me agrada esta yegua Net Queen como mi primera marca una yegua que el pollito Balsamur la neta es un pozo de fe me gusta esta yegua con característica imperdible inclusive a sus allegados yo la voy a acompañar con Go Nani Go la número cuatro me llama poderosamente la atención que esta yegua a la monta Francisco Quevedo el Pancho Quevedo y no nos vamos a quedar con ella y vamos a cerrar la triple fórmula con la otra de Fernando Parilli Petit Queen número dos que repite Joel B. González llegamos a la sexta válida en mil cien metros yo acá me voy a quedar con una fórmula de cuatro y de cadenita voy a indicarla como me agrada la que más me agrada fidanzata la yegua de la familia la número dos montada por Francisco Quevedo el doctor del ara Edgar Cabriles me explicó y le digo el mismo Francisco Quevedo doctor traigas el plus porque esta donde salga es ganadora así como me lo dijo el doctor que le dijo Francisco Quevedo después de trabajar el sábado pasado se los hago llegar acá porque acá tanto en el conversatorio como en los tanqueros en el canal no escondemos nada mi segunda marca esta llegó a Inoa del Valle como lo dije yo en el programa esta va a ser muy jugada a última hora mi tercera fórmula va a ser mi aragasta la número uno y cierro buscando el dividendo extraordinario con esta llegó a Last Ocean la número cuatro presentada por nuestro gran amigo Dowie Fernandez cual es un pozo de fe con la pupila de los buenos amigos Johnny y William William ligando siempre a los amigos y bueno si gana este tangán ya usted sabe esto no va a pagar 20 mil si venimos pegados por supuesto esto no va a pagar 20 mil el cuadro de 5 y 6 pero si se acerca a los 100 mil éxito Dios lo bendiga me lo amparo y me lo favorezca que la diosa fortuna no Dios la diosa fortuna porque Dios en los juegos no se mete que la diosa fortuna toque las puertas de sus hogares y acierten los 6 de la fama será hasta el próximo jueves cuando estaremos con el canal de los estantieres y el sábado por acá con el conversatorio hípico guiado capitaneado por el general Mago Dios Almarroso Jesús Rosales y mañana los que nos quieran acompañar a escuchar la entrevista de don René Tavilo Dios me lo bendiga y hasta una próxima oportunidad bien gracias gracias Enzo y vamos con Rómulo su cierre de cuarta quinta y sexta valera fratelito tengo el audio allí ah bueno adelante vamos a a escuchar a nuestro amigo Juan Carlos Rosales y gracias a Gustavo porque me alertó yo la verdad que no había visto el audio que me había llegado el mensaje y bueno vamos a escuchar a Juan Carlos Rosales de la guía de Acmi Roja a ver que nos tiene la guía Juan Carlos y las estadísticas de esta semana adelante Rómulo buenas noches Almarroso y a todos los seguidores del Space para esta semana en la carrera de la rinconada el esquema de rating arroja tres ejemplares con primerísimo chance en la cuarta carrera del programa el número ocho ping pong da con siete cuerpos de ventaja sería lo más fijo para la reunión en la tercera válida el ejemplar número siete el esquema de rating lo da por cuatro cuerpos este ejemplar tiene una estadística negativa que es la de los ejemplares que ganaron y fueron bajados y en su siguiente actuación solamente han podido ganar el veinte por ciento de ellos de veinte ejemplares solamente han podido ganar cuatro su enemigo es candoroso que el esquema de rating lo arroja como fijo para el segundo lugar también tiene una estadística negativa más que todo para las personas que van por cábala que es que el número cuatro en lo que va de año no ha ganado ninguna carrera en el cinco y seis y el ejemplar es candoroso que viene corriendo seguido pero el ejemplar ciclón da por cuatro cuerpos para ganar y en la cuarta válida ambrosía da por cinco cuerpos el esquema de rating la da como fija su única enemiga es rafaela quien va por primera vez a la distancia hay dos ejemplares más que inicialmente el esquema a principio de semana no me lo arrojaron no me arrojó nada pero dado los retiros que se han dado en esas carreras en la primera carrera el gran Galil dado el retiro del número dos da muy abierto ahora en los números lo único es que es un ejemplar que siempre parte mal aumenta doscientos metros más de la distancia pero es un ejemplar que siempre da ventaja y en la tercera carrera con el retiro de Napoleón la carrera queda a disposición de Alcaraz el número dos bueno esa es toda la información para esta semana espero que tengamos suerte hasta luego bueno fratelito ya escuchamos los datos que siempre a bien nos hace llegar señor Rosel y que son bastante interesantes porque nos ayudan a veces a simplificar en carreras difíciles o donde poder buscar una línea este servidor en la cuarta válida se va a quedar con su primera línea el número no es Ambrosía Alimento de los Dioses la traducción de esta palabra creo que es la que ha corrido la distancia ya por ahí lo dijeron esta viene ya quinta diez cuerpos vasallantes donde corrió la yegua Daniela Runer que ha ganado tres carreras pegadas y yo creo que ninguna de las que corre aquí es enemiga para estas partiendo tercero cuarta a unos cinco cuerpos y en la curva las va a partir en pedazos y va a ganar por holgada diferencia la número nueve Ambrosía en la quinta válida yo me voy a quedar con un número cuatro que ya el señor Rossell dijo que no hay ganadores en los números cuatro en el cinco y seis pero yo me voy a quedar con mi segunda fija la número cuatro esta desde que yo agarré la revista el retrospecto de los inscritos ya me gustaba fija ya que tengo cantidad de traqueos en semanas anteriores donde he visto excelente esta yegua rematando en dos en dos en dos en dos en dos y creo que está en el tope de condiciones Petit Queen para mí tiene la en contra que va a salir Dulce Corazón a pelearla son 1200 metros la misma gran esperanza a donde va a correr tiene que salir a pelearla y creo que aquí esta carrera está a disposición de Gonani Go y Miss Mireya pero como debo indicar una línea yo me voy a quedar con Quevedo que es un jockey que sabemos el extra que le pone sabe controlar los caballos y si esta sale cuarta esperando la pelea de tres adelante en la curva va a venir adelante y yo solo me voy a a dedicar a ligar que gane con mucha solvencia el número cuatro Gonani Go y en la última bueno aquí está casada la apuesta con la yegua fidanzata de la familia yo no la voy a indicar para mí esta yegua de verdad deja mucho que desear en su calidad es verdad que llegó tercera a cinco cuerpos guavisabi y si guavisabi corre aquí obviamente fuera catalogada como una de las más jugadas pero ya gran abelina se la ganó y creo que donde va a correr fidanzata tiene que salir a pelear a mi arragaza a gran abelina si hay no del valle como me indicaron es algo rápida también la misma número 14 que tengo la información de que anda extraordinario en cancha yo creo que esa pelea en punta ella como un chorrito va a afloar al final y la van a pasar todas y bueno hasta le di cuatro puestos a mi brodercito Enzo y yo le dedico mucha le deseo mucha 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 suerte con la novia la llevo a fidanzata pero para este servidor no tiene ningún tipo de chance yo me voy a quedar con el primer término con la número 10 luna nueva tengo la información de la cuadra de Gabriel Marquis que este yoke es un pozo de fe con esta llevo en el debut les gustaba de fija no entendieron por qué llegó tan lejos pero tomen en cuenta que Mover Carmen ganó muy solventemente fue línea de este servidor Mover Carmen pagando excelente dividendo y luego hace una excelente carrera en la siguiente competencia su día de distancia donde llegó tercera en el máximo lote de yegua que están corriendo los clásicos en la rinconada así que esta yegua tiene cinco traqueos todos echando candela son un pozo de fe yo cuidadito esta no sale tercero cuarta espera la pelea que todas estas se ganan una con otra y esta es la que corre por fuera y les pasa de viaje la número 10 luna nueva y si no fuera porque es última válida y ya tengo mis dos líneas esta la voy a la jugaba como línea y yo me voy a poner un yeso con esta número 10 luna nueva porque para mí esta va a ganar de manera solvente la enemiga el número 8 gran abelina una yegua que llegó un cuerpo de sabalenca corriendo eléctrica llegó a tres cuerpos de samantaguer samantaguer ganadora de tres llegó a tres cuerpos de guabisabi que la semana pasada si no parte mal le quita el manján de la boca a samantaguer así que esta tiene que ser marca obligada obviamente cuello junior está en proceso de hacerse más yoki todavía es inexperto pero 50 kilos y en punta no sabemos hasta donde él pueda poner el extra para ganar su primera carrera en la rinconada el número 1 mi arragaza le gusta de robo a camaguan rivero la sacó del aparato a mediados de semana y bueno parecía un misil fueron las textuales palabras que me hicieron llegar así que luego de este segundo de mi gemi que pareciera que va a ser una yegua muy útil y corre muchos creemos que si esta no tiene problemas en la partida le va a robar la intención a fidanzata y va a venir en la punta mi arragaza para tratar de ganar y completaré como ya lo dijo Enzo con el número 4 last ocean porque es un pozo de Fede Dogu y Fernández e imagínense ustedes como entro yo a esa cuadra si voy pegado para 6 y gana las ocean en la última yo no la coloco bueno no me va a dejar que entre más nunca esa cuadra porque este cuadro como dijo Enzo con las ocean viniendo pegado tumbando yo a ciclón que es Lili Nacional creo que va a pagar como dice Enzo 50, 60 mil dólares así que yo no me puedo caer gano o pierda no es pasión él me la da los de Tankeri Broder League ligan mucho con él y yo no me puedo caer con esta si llega a ganar en una última vale y no pego 6 porque no me dejará entrar más nunca a su cuadra así que en número para cerrar el 10 luna nueva que me gusta enormemente el 8 gran abelín el 1 mi arragace y el 4 las ocean y yo me voy a despedir por el día de hoy hasta la semana que viene pues y recuerden ya cuadrada la hora con el señor René Tavilo mañana a las 7 de la noche hora de Venezuela mañana a las 7 de la noche vamos a tener ese programa en vivo para que hablemos del proyecto y ustedes se enteren de lo que viene para la rinconada con los caballos chilenos entonces sin más nada que decir esperando que me diga el fratello cuando se va a hacer la pregunta para el concurso yo estoy aquí atento para escribir la pregunta por el chat del youtube así que adelante fratelito ay dios mío el fratello como que se quedó dormido no un segundo por favor ah bueno mientras el fratello este se activa déjeme decirle que el señor Julio Gamboa muy acertado una persona que ha estado entrando al chat que comparte con nosotros los mensajes del programa del canal de los de Tankieri Brother mandó su información en las no válidas se va en la primera con el número 9 y el número 3 tiene también esa información de Kamala Ultima Ori Gran Galil en la segunda se va con el 1 de línea fijo en la tercera le gusta el 2 Alcará obviamente no va a dar ping pong porque ya se sabe que todo el mundo es la línea ultra mega nacional en la primera válida se fue con el 1 y el 3 en la segunda válida se fue con el 7 fijo en la tercera válida 6 y 7 en la cuarta válida el 7 fijo en la quinta válida 2 y 6 y cierra con el 3 10 y 14 y me dijo que el 14 le pusiera un ojo muy grande porque anda volando y tiene la información de que esa en la última puede sorprender ahí está la información del señor Julio Gamboa entonces ahora sí si está disponible adelante bueno voy a subir aquí bien compartimos también la información de del cuadrito que nos hizo llegar el primo de sus marques me disculpan un minuto pero voy a cambiar de de dispositivo donde estaba conectado porque el otro se quedó sin batería bien entonces eh Berney Villalobos Berney Villalobos dice que en la Calora Mía gana la sexta válida un gran abrazo para Berney el cuadrito del primo Jesús Márquez va de esta manera la primera le gusta el 1 MIFI MADE número 1 fijo al número 1 fijo para el primo Jesús Márquez en la primera válida en la segunda válida el número 7 ese es multivoltaje en la tercera el 7 el ejemplar ciclón en la cuarta 1,7,9 en la quinta 6,9 y en la sexta 3 y 10 esa es la información de eh el primo Jesús Márquez y el cuadrito donde vamos ahí Nerio Tencho y yo vale vamos a decir por fin y logramos pegar aunque Nerio creo que no ha pagado vamos a averiguar eso este también Michel de Onza saludamos al amigo Michel de rato que no lo no lo veíamos por acá pero aquí nos dice que mañana es clave el jockey Rivero así que pendiente con esta información también de Michel de Onza y eh estamos tratando de conectar a Rico desde hace rato y nada que se puede conectar yo le diría a Rico que mientras hacemos el tema del concurso este trate de entrar de salir y volver a entrar a ver si si podemos este lograrlo conectar y si no que por favor me pase la información por Whatsapp y yo la coloco en el resumen del conversatorio hípico bien vamos entonces con el concurso esta semana sellando el el cinco y seis con el conversatorio hípico y los estanquieri brothers le recordamos la dinámica en esta oportunidad va a seguir siendo como las las dos semanas anteriores vamos a hacer una pregunta o voy a hacer una pregunta eh la Rómulo va a colocarla en el chat del canal de youtube la primera persona que conteste acertadamente es la ganadora del lado del canal de youtube del streaming de el conversatorio hípico y el ganador que salga de acá de la conexión de twitter simplemente lo que tiene que hacer es activar su micrófono pedir la palabra el primero que lo haga y conteste adecuadamente ese va mañana a sellar con nosotros para tratar de buscar esos seis ganadores y con un buen dividendo así que pendiente que vamos una vez con la pregunta del concurso de esta semana recuerden dos ganadores recuerden que la semana que viene vamos a iniciar con tres ganadores para que nos acompañen el formulario más chances para todos creo que democrático y justo ayudarnos todos en estos tiempos tan difíciles así que la semana que viene un nuevo mecanismo y tres personas estarán acompañándonos en el concurso de sellando con el conversatorio hípico y los estan bueno pendiente entonces con la pregunta la pregunta es muy simple en el año 1980 se disputó la triple corona donde la yegua yelino ganó las tres carreras de yegua de potra se triple coronó ganó el jose antonio paes ganó el ministerio de agricultura y cría y se perdió en la última carrera república de venezuela quien fue ese caballo con el que se perdió yelino y quien su jinete así que nombre del ejemplar y nombre del jinete con el que se perdió yelino en la tercera carrera de la triple corona y ya pueden empezar a contestar por el momento estamos viendo aquí al amigo Gardar el primero que vamos a agregarlo como hablante al amigo Gardar 2803 vamos a esperar un minutico Gardar a que me diga Rómulo si cuando lo contesten acertadamente por allá sin decir la respuesta Rómulo ok entonces vamos acá vamos vamos acá entonces con vamos acá entonces con el amigo Gardar que está conectado no no el amigo Gardar se cayó lamentablemente y agregamos ahora al amigo Wilfredo buenas noches Wilfredo Wilfredo buena noche Wilfredo Wilfredo a la una lo teníamos conectado creo que se cayó Wilfredo Gardar también a las dos ya aparece el señor Wilfredo lo que tiene que activar el micrófono y hablar si no lo veo veo a a Gardar vamos a darle un chance buenas noches buenas noches Wilfredo me acuerdo del caballo pero no sé Swisscandy con Moreira no la respuesta es incorrecta lamentablemente Wilfredo vamos a escuchar entonces ahora a Gardar Gardar nos escucha buenas noches si Gardar no contesta a la cuenta de tres vamos con la otra persona que es Henry Urbina tiene que activar el micrófono no sé si Gardar va tiene que activar el micrófono si saludo ah buenas noches Gardar la respuesta su Escandy y el jinete Parra creo que fue no señor está errado lamentablemente Gardar también Wilfredo vamos a darle ahora la palabra a Henry Urbina buenas noches Henry bueno buenas noches Henry correcto esa es la respuesta el papá del primo Jesús Márquez el negro Márquez que es una anécdota si se quiere hasta pintoresca que en algún momento yo voy a proponerle al primo Jesús Márquez la semana que viene que participe en el programa y que cuente esa anécdota de esa triple corona de esa carrera en particular donde Sweet Candy con su papá con Jesús Márquez iba al lado de Jelly Not con el negro Tobar y la verdad que es una carrera que seguramente esa anécdota esas trasbambalinas lo pueden disfrutar mucho y le voy a pedir al primo Jesús Márquez a ver si la semana que viene nos acompaña y le contamos esa anécdota de la derrota la dura derrota de Jelly Not en la última la triple corona del año 1980 recordamos recordamos que ella corrió de manera consecutiva las tres carreras de la triple corona de Yegua las tres de la triple corona de Macho y lamentablemente se perdió en la última y la respuesta es correcta la de Henry Urbina ha sido participante acá en 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 el concurso del conversatorio de los y esa era la respuesta correcta Jelly Not se pierde con Sweet Candy y como jinete el negro Jesús Márquez del lado de allá de YouTube pero fratello pasó lo mismo que pasó con las personas que hablaron muchos dijeron el nombre de la yegua sin el jinete muchos dijeron el jinete sin el nombre del ejemplar lo que respondió correcto primero fue la señorita Margarita D'Amico Sweet Candy con Jesús Márquez fue la primera que dio la respuesta completa porque obviamente antes que ella personas respondieron el ejemplar pero no pusieron el nombre del jinete y la única que respondió completo fue la señorita Margarita D'Amico bien entonces es la ganadora gracias a Henry Urbina gracias a Margarita D'Amico del lado de YouTube del streaming de los estanqueres y brothers del conversatorio hípico mañana vamos a estar comunicándonos en la mañana vamos a estar la idea es que ellos tanto Margarita como Henry que ya sabe nos envíen un formulario base por privado por mensaje directo y nosotros buscamos las coincidencias agregamos lo que haya que agregar y nos sentamos a ligar con todo el cuadro del conversatorio hípico y los estanqueres a Wilfredo a los que participaron gracias esto es así nos podemos equivocar pero no se preocupen porque la semana que viene aumentamos a uno más van a ser tres ganadores y la dinámica va a ser mucho más expedita mucho más fácil y va a permitir que todos participen así que gracias a todos con esto cerramos el conversatorio hípico del día de hoy para la jornada de mañana domingo 31 de marzo se fue el tercer mes del año gracias a todos por seguir siendo parte de esta gran comunidad de gente valiosa que aporta su información toda la semana vamos a pronto a publicar el resumen con las escogencias individuales de cada quien como siempre y la poderosa cátedra que es el hijo de todos nosotros es la guía que nos permite ir a tratar de ubicar donde esta carrera complicada esta carrera que donde nosotros necesitamos tratar de ubicar a los ganadores así que gracias a todos que pasen terminen de pasar una feliz semana santa en unión al Dios todo pedroso y a todas las personas que que los acompañan en familia en paz en unión la semana que viene recordar pues el jueves en el canal de youtube de los estanqueri brothers el programa preliminar con esas primeras informaciones que se van corriendo durante la semana el sábado el conversatorio hípico 8 y 30 de la noche el viernes sale el programa del explosivo legua silva también por ahí el folleto del profesor hernández en fin toda esa camaradería que existe entre todas las personas que participamos y que tratamos simple y llanamente de crear información valiosa que permita que todos nosotros salgamos favorecidos en las distintas jugadas que hagamos y le recordamos que el conversatorio hípico y los estanqueri brothers los sitios donde nos reunimos los amigos para hablar de clavallos mucho éxito mucha suerte un gran abrazo a todos y nos encontramos la próxima semana chau chau Gracias.